Amiguetas Hoy la cámara la ha puesto en el sitio que no es Y además está un poco rara, no, está un poco desviada ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo Directo en mi canal de tweets ¿Qué pasa Gente? Hola Hola gente Eh, chicos Tengo que grabar un vídeo para Youtube diciendo que estoy en directo ¿Vale? Entonces, he dicho ¿Lo grabo o lo hago aquí en directo? Pues lo voy a hacer aquí en directo, la verdad, así que voy a grabar el vídeo Aquí en directo, ¿vale? Mejor, ¿no? O sea, yo lo veo guay Y así los que estéis en directo Veis el vídeo, que siempre suelo subir A Youtube, pues lo veis en directo, ¿sabes? ¿Qué pasa, perritos? Hola, perros Hola Eh Tengo uno brutal Ferranero todavía me está pasando El parkour, ¿eh? Hostia, parkour zug live Hostia, pero esta Esto no me gusta mucho Eh, Franelo está un poco dormido Me ha pasado dos parkour de mierda Es que hay uno Franelo no está En el chat Franelo Hola Hay que avisar Estoy ya en directo Es que me gustaría hablar con Franelo Por el chat, pero no está, amigos No está No está el tontino Vale, vamos a jugar un bici contra camiones A chuparla Vamos a jugar un bici contra camiones A ver Que nada por Rockstar Games Modo adversario Un bici contra camiones, coño Ya está Callarse todo el mundo ya Eso, Franelo Ahí está, Franelo Franelo Un bici contra camiones Vale, venga, este mapa ¿No ibas a aprender en YouTube? No, Franelo Cállate Qué parezo, Franelo Voy a grabar Este vídeo Lo voy a grabar Y va a subirse a YouTube Para avisar de que estoy en directo Pero lo voy a grabar Mientras ya estoy en directo Así la gente Ve el vídeo en directo Y no tiene que irse a YouTube A verlo No, gente increíble ¡Hombre Maxi! ¡Hola, Maxi! ¿A dónde el turubucero? ¿A dónde? Mediodía soleado ¿Cuántas rondas? Dos rondas Dos rondas, chicos Dos rondas Dos ronditas Que sea lo que Dios quiera Hay que llegar a los ocho mins Vale, invitamos a Franelo Invitamos a Luciana E invitamos a Mike Navapollas Ahí está Yo voy con Mike Navapollas ¿Vale? Se me ha antojado Los puntos del canal Los sé, chicos Tengo que meterlos Pero sabéis que Que no los he metido ¡Yuhuu! Grande, Mr. Maika Esos 23 meses, amigo Te mando un beso En la frente ¿Qué te parece? Grande, Mr. Maika Grandísimo Grandísimo, mi colega En fin, amigos Un día más en directo Estamos a tope Creando contenido ¡Feliz Navidad a todos! El vaso de Papaduel Es increíble, tío Increíble ¿Por qué hace el directo tan tarde? Porque me sale de los huevos Seguimos el directo Pues no sé, bro Porque es Una buena hora, creo, ¿no? Únete, Lu Jugamos con otra persona Tiene 10 segundos, Lu ¡Vámon, Lu! ¡Vámon, Lu! Elija a otra persona Y me da error De lacas, Lu Humilde Invitamos a... A Kawai Polla Venga, va Hay nueva mega rampa De niveles, Dani Perfecto, fradelo No le importa a nadie No, qué borde estoy hoy Cállate ya, Dani Cállate ya, de verdad Por favor Voy a relajarme un poco, tío ¡Denis Mejía! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, hijo de puta! ¿Qué haces aquí? El Denis este no ha jugado hoy Ninguna carrera Por colarse Kawai, úndete ¿Estás en volumen? Sí, mira Estoy en volumen, estoy en volumen Hombre, Jaru Hombre, Kawai También te digo Pero, Jaru No te vayas Que iba a jugar contigo, tonto Chicos, uniros quien queráis Ya está Chicos, ahora Al principio de la edad de esto Tengo que empezar el vídeo O sea, que tengo que empezar a jugar Como si fuera un Alecuno Tengo que jugar con un chaval Que se llama culo, tío En fin Calma Vosotros simplemente Mirad Estoy en directo, eh Son las 2 y 29 de la mañana En España Del 24 del 2 de 2003 ¿Vale? O sea, estoy en directo Pero, vosotros calma Lo que voy a hacer ahora No os ríais tampoco por el chat No os ríais, por favor, chicos De verdad que esto me da mucha vergüenza Por favor ¿Vale? No os ríais Vale, yo No, no Yo voy con Alecuno Yo voy con Alecuno Franero, tú cámbiate Chicos, no os ríais, por favor No os ríais, por favor Alecuno, cámbiate de equipo Pedazo de tonto Ahí está Bueno, bueno, bueno Chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo De GTA V Online Como siempre Cuando subo vídeos hasta ahora Estoy en directo en Twitch Además que literalmente Estoy grabando este vídeo Ya en directo O sea, está todo el chat Riendose Porque acabo de presentar un vídeo Como si no estuviera en directo Pero estoy en directo Así que Eh Veniros para ¿Qué haces Alecuno? Bueno, Alecuno Está fuera de control, chicos Bici contra camiones Yo y O sea, Alecuno y yo Contra Franero Y Mike Navapoyas Y lo dicho Veniros A Twitch Que vamos a jugar más conseguidos Vamos a jugar mega rampitas De niveles que hay por ahí A lo mejor una carrera Quiero jugar el cara a cara Más viral que tengo en mi canal O sea, ¿os acordáis El cara a cara más viral que tengo? Hermano, chat de Twitch Para de reír Que estoy hablando con vosotros ya Tontitos ¿Os acordáis del cara a cara Más viral que tengo En mi canal de DaniRepHappy? Pues quiero jugar a ese Alecuno Madre mía Que no sabe ni que Quedándole al R1 O vas más rápido Alecuno Métete por la izquierda Métete por la izquierda Alecuno Métete por la izquierda Alecuno Pero este chaval Esto va a ser un 2 para 1 Esto va a ser un 2 para 1 Chicos Vale, vale, vale No, 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 calma Se han quedado bastante atrás Además estos camiones Les van a dificultar La entrada de la autopista A los chavalotes Así que de loco No, no, no Es que no pueden pasar Tienen ahí los dos camiones Jodiéndole Va a ser un 2 para 1 Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Me está gustando Mami La valla del puente Para evitar que los viandantes O vehículos caigan al vacío Exactamente ¿Cuál es su funcionabilidad? Porque, bueno Ha ocurrido Pero, hermano Que acaba de pasar Bro A ver, lo primero Vale, soy tonto Porque me he reventado Contra la valla Ok Pero, hermano Que he atravesado la valla O sea, me acaban de robar Bro, me acaban de robar O sea, lo digo muy en serio Alecuno Como no ganemos esta Esta ronda Te expulso de la crío No juegas ninguna carrera En el día de hoy en el directo ¿Qué te parece? Venga, vamos Alecuno Nosotros podemos Vale, Alecuno Deja de pitar Intentando hacer el chupacámara Y hacerle la bro Saludos Verá tú el Aleculo este Verá tú el Aleculo este Tío, la que me va a hacer pasar Aleculo Se tenía que llamar Madre mía Aleculo Eso, Ale Uy ¿Cómo? Cierra, cierra, cierra Alecuno Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Jugamos con el tiempo Ale Hostia Lo tengo Ya está Jugando inteligentemente Alecuno Ve a por él Ve a por él Ve a por él ¡Quilipollas! ¡Ve a por el fradero! ¡Ve a por el fradero! ¡Ve a por el fradero! Vale, voy yo Voy yo, voy yo Vale, vale, vale Este chaval yo te lo juro Que no se peina, tío Es que el pobre mío El pobre mío De verdad Verá tú, verá tú este chaval Vale, hemos jugado inteligentemente Amigo, ahora solamente Nos queda matar al fradero Verás tú que la pillas Ve, Aleculo, corre Aleculo, corre Aleculo, corre Nah, fradero Se ha escapado muchísimo Voy a ir pillando pillanillos ¿Sabes? Aleculo Por favor, bro Por favor, corre Bro, corre Hostia Vaya buggeación Hay ahí delante Vale, me voy a meter por aquí Porque ahí hay un coche Bailando print Vale, vale Me he metido por la izquierda Que es por donde se ha metido Fradero de locos Aleculo, por la izquierda Aleculo, por la izquierda Nah, está embobado Este chaval Aleculo Podemos hacerlo, bro De verdad Por favor Que como ganan esta zona Perdemos, hermano Aleculo Este chaval Te lo juro Métale candela, papi Vale, vale Nada, nada, nada Ah, no Que qué Hostia No me acordaba Que por ahí había un hueco Para salir Bueno, amigos No pasa nada Repetimos la partida Y la ganamos No hay problema Aleculo Yo confío en ti Calma Chicos Era la de calentamiento Calma Repetimos Voy a ir buscando La miniatura Para Youtube Cof 47 Gracias por los dos veces De Prime Amigo Te mando un besteto Chicos Esto es un vídeo Para Youtube Ahora Para avisarle Que estoy en directo ¿Sabes? Un momento Que voy a buscar En mi canal Una miniatura De bicis contra camiones Porque no tengo otra Entonces la repito ¿Sabes? Esto es lo que yo hago Siempre, cabrón Esto es lo que yo hago Siempre, cabrón Cada vez que voy a publicar Mío, cabrón Te callas la boca, cabrón Reciclo la miniatura Así, ¿qué pasa, tonto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Hostia, este está guapo, cabrón Está guapo Esta miniatura, cabrón Dale a repetir Dale a repetir todos Vale, un segundito Hacemos así Hacemos así ¿Qué pasa, amigo? Buenas noches Ahora jugamos normal Como siempre Calma Dejadme trabajar Dejadme trabajar De verdad Me estoy estresando Dejadme trabajar Vale, ya A dos rondas otra vez La ropa Propiedad del jugador Yo voy con Aleculo Ay, qué malito estoy ¿Qué trabajo, Dani? Oye, Joven Te me relajas Bastante Hay que ver que llevo Toda mi vida Toda mi vida Grabando vídeos O sea Hermano No he trabajado Otra cosa en mi vida, bro Es que no sé Lo que es trabajar en mi vida ¿Estás tomando algo? No, es agua Mira Te imaginas Te lo enseño Y lo derramo Todo encima del micrófono Jojo Gracias por el frame Jojo Es agüita rica Tengo que beber mucha agua Chicos Porque como mucha proteína Me va a petar Algo me va a petar De tanta proteína No sé que me va a petar Pero algo me va a petar Repetición Lo que hemos visto antes Era un mero calentamiento Chicos Tened en cuenta Que estamos jugando Franero y Mike Nava Dos jugadores expertos En GTA V Contra mí Y contra un culo Que es mi compañero Un culo ¿Sabes? Así que, en fin Vamos a ver Si el culo hace algo En esta ronda Venga, bro Tú puedes Yo la conocí En un taxi De camino Al club Yo la conocí En un taxi De camino Al club Se lo paró ¡Al taxi! Se lo paró Se lo paró ¡El taxi! Se lo paró Pero no Pero que yo me importe Yo te voy a hacer taxito Amigos Que está por aquí abierto Tontos Que no perdéis Tanto tiempo Tontitos Que no sabéis jugar Aprendan a jugar Bolones Aprendan a jugar ¿Por dónde cojo? Falando ¿Por dónde cojo? ¿Por dónde cojo? Yo la conocí En un taxi De camino Al club Yo la conocí En un taxi De camino Al club Me lo paró El taxi Se lo paró Se lo paró El taxi Se lo paró Bueno 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 Adiós Vale El culo ha muerto El culo ha muerto Pero calma Porque estamos cerca Bueno Aquí hay un camión Que el pobre Bueno Ha sufrido Un pequeño impacto Chicos Calma 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 ¿Cómo me la estoy sacando? ¿Eh? ¿Cómo me la estoy sacando? Tontita Vale Me van a intentar cerrar Sé lo que van a intentar hacer ¡Eso! ¡Franelo! ¡Eso! Me hay nada Dormidísimo Me hay nada Eso, gente, buenísima Oye, muchas gracias por este final, eh, maquinado y franero La verdad es que jugáis como la mierda, gracias, saludos Gracias por regalarme una ronda, saludos Oye, camión, oye, en el PC de mierda Bueno, amigos, la verdad Facilito Porque sigo a Mike 1-0, amigos Si ganamos esta ronda, ganamos la partida Ale, culo, por favor, trabaja un poco Déjame crear contenido, Ale, culo Déjame crear contenido, por favor, trabaja, Ale, culo Ale, culo Me paraste el tazo Pero lo que me paraste bien, bien, bien Fue el bicho, cabrón Perdón Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, amigos, de verdad, no, hay que ganar, eh Hay que winnear esta vaina, güeyes Hay que banear Hay que banear lo que estoy hablando, tío Míramete por aquí en el último momento No se lo esperan ¡Dios! ¡Ay, dormido, Mike! ¡Dormido! ¡Eso! ¡Eh! Bueno, gente Bueno, ya estaría Diretito en Twitch, chicos Me dieron todo para allá, ¿verdad? Bueno, yo he decidido esta ronda, ¿eh? Me saco la picha y se la he puesto en la frente A cada uno así ¡Amigos! De YouTube Voy a hacer directo Bueno, estoy ya en directo en Twitch La gente está en el chat hablando y riéndose de mí Pero bueno Veniros para Twitch, amigos Vamos a jugar a una mega rampa de niveles Venid para acá Tenéis mi canal de Twitch en el enlace En la descripción y en el comentario fijado Veniros para Twitch, tontitos Bueno, gente, la verdad Increíble, la verdad Eh... Franero Vamos a jugar Espérate que revise yo aquí Qué es lo que he jugado Qué es lo que no Para ir variando un poco Un segundo, ¿vale? Un segundo Quiero jugar la mega rampa de niveles También quiero jugar Eh... A ver, un segundo Quiero jugar la mega rampa O sea, mega rampa de niveles El cara que era más viral de mi canal secundario Que hace miles de años que no lo juego Y eso tiene que ser una locura Porque además era también de atascazo Bueno, bueno, un gracho Vale, un segundo que mire Tengo hipo Vale Vale Franero Invítame a una mega rampa de niveles Por favor Cuando usted pueda José Guadalupe Un momento Que voy a poner a subir el vídeo Que acabo de grabar Importante detalle Todo esto es lo que yo hago Antes de hacer un directo ¿Qué os parece? Bueno, lo que hago a veces No siempre Subo un vídeo diciendo que estoy en directo José Guadalupe Gracias por el primer mes, amigo Te mando un besito Xnando FN Gracias por los dos meses de Prime, amigo Un beso para ti Guaberón Ay ¿Para cuándo mega rampas normales, Antonio? Para cuando te callas la boca, hermano No sé, la verdad Bueno, es que estoy bien Mega rampa normal Pero bueno, vamos a jugar a mega rampa de niveles ¿Por qué me llama tanto esta gente? Tío, qué pesados ¿Cómo podemos llamar a bicis versus camiones? ¿Cómo podemos llamar el título? Bici versus camiones Pero Humillamos A Pero humillamos A Franelo Y Mike Nava Eh Titulazo Titulazo, chicos Tres millones de visitas Humilde Eh Espérate Que le meta las etiquetas Importante, chicos Meterle etiquetas a los vídeos de YouTube Para que se posicionen bien Bueno, las etiquetas en verdad ya Es mejor meterle una etiqueta De un yugadugado Antes que las etiquetas de YouTube Pero yo, pero bueno Vale Bici versus camiones Pero humillamos A Franelo Y Mike Nava Es que creo que la palabra humillar Está mal vista por YouTube Es el problema, bro Vamos a comprobarlo No sé si está mal vista o no Pero bueno Es que creo que está mal vista, bro Es que van a vetar el vídeo, eh Bici versus camiones Pero ¿Cómo puedo llamarlo, tío? Decidme cosas, chicos Bici contra camiones Pero En vez de humillamos a Franelo Y Mike Nava ¿Qué podemos poner? Pero ¿Pero qué? Pero me sacó la pincha Pero se me paró Padreamos Aplastamos Mati Hace por el primer mes, amigo Puedo tirar de la típica La mejor partida de bicis contra camiones Del mundo Aplastamos, ¿no? Vale Bici contra camiones Pero Aplastamos Aplastamos A Franelo Y Mike Nava Vale Eh, ¿qué ha pasado? Vale, nada Agua así Agua así Agua así Importante los ads Muy importante los ads Chicos Agua así, agua así Vale Están metidos los ads Todo perfecto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto un poquito más para acá Esto aquí Continuar Siguiente Mi vídeo No tiene nada malo La verdad Enviamos el formulario Metemos una pantalla final Guardamos Siguiente Comprobamos Lo ponemos en privado Y ahora cuando se compruebe Pues le damos a A decir No sé ni qué estoy diciendo Hola grosito Les traigo una mega rampa De niveles para años Espero que les guste Y se la pase muy bien Golditos A mí no me llames gordo Desgraciado, ¿eh? ¿Eh, matos chipollas? Te calmas Eh, vale Pues Pues bueno Pues Facewhack Cuando usted desee Realmente Podría ir iniciando la carrera Cuando Si usted lo desea Podría ir iniciando la carrera Facewhack Puede, puede hacerlo Facewhack ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Qué rico La guita ¡Layor! Les traigo esos 570 bits 570, ¿eh? No sé por qué Esa cifra en concreto Pero bueno Pon Franelo Dormidísimo Franelo con dos L ¿No? A lo italiano Franelo 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 Eso es Hermano, creo que iba a publicar el vídeo ya Ah, no Que no se está No se ha ni procesado Cabrón Qué barbaridad Bueno Ahora va un rato, chicos Calma, calma Calma, gente Ah, espérate Yo tengo que hacer una cosa, tío Mi carajo No 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 Amigos Mega rampa de niveles Dani acelera, chicos Que le estoy dando un poquito de ventaja Porque ya estoy alto de ganar todas Amigos Un día más En GTA V Online En este maravilloso juego Oye, a ver si Me garrafo he quedado por Matucci, ¿eh? Por Matucci Me acabo de enterar que Matucci hace carreras Me da una rampa Oye, de momento Mira, la primera rampa Que se supone que debe ser la más fácil Pues mira La verdad es que Vale, ok Ha llegado este chaval A este chaval que no sabe ni cómo está bajando Tiene TikTok Código RAW Tiene TikTok, chicos La creo para que lo agregues No, Matucci Bueno, vas a tener que crear unas cuantas más Vas a tener que Mira, Matucci Me creas 100 actividades Guapa y te agrego ¿Qué te parece? 100, brother Cuando vaya por la 85 Ya salió el GTA VI 5 puntos de 37 Oye, de verdad Franco, hijo Franco Franco No tienes otra cosa mejor que hacer En tu día a día Que meterme con el culo en la cara, ¿no? Pues siga haciéndolo, guapetón Ay, de verdad, chicos De verdad Vale, 5 puntos La rampa Bueno A ver, la rampa esa del tubo Yo lo único que espero Ay 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 Yo lo único que espero es Que no haya que ir poquito a poco ¿Sabes? Ay, Matucci Ay, qué difícil son tus rampas Matucci Tenías que poner el suelo Como ondulado ¿No, Matucci? No podías poner los restos ¿No, pedazo de tonto? Vale, perfecto Matucci Perfecto Bueno, chicos Ya tenemos a Dennis Mejía En primera posición Vale, soy como muy transparente ¿No? Soy como bien transparente Soy como... Ay, ay, ay Otra vez No, Dani, por favor Oye Oye, de verdad Soy tonto, tío Hermano De verdad ¿Por qué me gusta repetir mis cagadas? No lo entiendo En plan Hermano ¿Pero qué pasa? ¿No me he quedado seguro de que la he cagado? ¿Y tengo que cagarlo otra vez para darme cuenta de que la he cagado? Es que no lo entiendo O sea Bajo toda la rampa Perfecto Pero cuando llego al final De repente Me atrae la naturaleza Veo el árbol Y digo Qué bonito este árbol Y voy a comérmelo O sea No lo entiendo, tío No lo entiendo Me está tocándolo Y creo que llego Creo que está en la buena No, gente Facilísimo Facilísimo Vale, vamos a remontar esto ya O sea Vamos a remontar esto ya Vale Está puesto esto de tal manera Que no se puede hacer tukele Fantástico Faithhawk En primera posición Creo que esta rampa Vale, se lo han pasado Esta rampa realmente creo que es fácil también En la de los tubitos, ¿no? Diría que sí Oye, ¿qué os gustan más? ¿Las mega rampas normales O las mega rampas de niveles? Las mega rampas de niveles están guapas A ver Las mega rampas normales tienen su esencia Pero las de niveles también están guapas ¿Por qué? Porque son diferentes O sea Cada bajada Son diferentes ¿Sabes? Las rampas Lo que pasa es que no notáis como que En las mega rampas de niveles Las mega rampas Las mega rampas que hay Son un poquito Más de en China En plan Me refiero Que me flipan los chinos, ¿eh? En plan Bueno, en China más todavía No, o sea Ay, de verdad En plan Bro En plan No digo nada, ¿eh? Bro Es como que las rampas están hechas Un poquito Un poquito Sin ganas Como son muchas rampas El creador las queda un poquito Sin ganas En fin, yo qué sé Bueno, me gustaría remontar esta vaina Me gustaría no morirme Por cierto, también Oye De cada vez que pillé el punto Me voy a morir, Matucci Dímelo, de verdad Coméntamelo, Matucci Me voy a morir cada vez que pillé el punto ¿No? Vale, perfecto, Matucci Muchísimas gracias, bro Muchísimas gracias, bro Claro Esto es como calidad Pero sin O sea, cantidad Pero sin calidad Y una mega rampa sola Es como calidad Sin cantidad, ¿sabes? Es así, realmente Quitate del medio, Bobolón Me tenía que joder el Bobolón este Aunque esta de momento Me está gustando, ¿eh? Las rampas La gente que hay en la rampa Que sois personas maravillosas Y todo, ¿eh? La verdad Lo dijiste al revés Bueno, hermano ¿Tú me has entendido? ¿A qué me has entendido? Pues ya está ¿Por qué me intentas corregir? Métete tus palabras por el culete Rehumilde Cero humilde, chicos Hoy estoy cero humilde ¡Oh! ¡Oh! Vale, cuidado que se viene ¡Hostia! Es increíble, ¿eh? Mega rampa que tiene agujero Ahí voy a meter la cabeza, ¿eh? Es increíble, tío Cómo me gusta un agujero, tío Increíble, bro Oye, de momento Me está encantado La mega rampa De niveles de Matucci Cuidado, Matucci Que lo mismo Vas a tener que hacer Solamente 90 actividades Para que te agregue De esta calidad Cuidado que lo mismo Te lo bajo 90, ¿eh? Cuidado, Matucci Es que encima Es que la tengo muy pequeña, tío Y me cabe en cualquier agujero Cualquier agujero me cabe, tío Entonces eso es un gran problema, tío Porque me caigo siempre, ¿sabes? Me cabe en cualquier agujero Por lo tanto, problemón, tío Si fuera más grande Pues entonces Vale Yo iría de lado a lado Bueno Bro, frenate, frenate, bro Frenate, de verdad Frenate, frenate, frenate Lo paro con una mano Lo paro que lo a mí Yo, yo, yo Le paro el taxi Salta al otro Sigue recto Sigo un poquito mirando para el lado Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, Daniel, eso Eh, vale Esta bugeación Ha sido lo mejor que me ha pasado En mi vida, posiblemente Esta rampa es difícil De cojones O sea, pero de cojones Vale Y al final no tiene hueco, ¿verdad? Según estoy observando Efectively wonder, my friend Vale Efectively wonder, my friend Vale Eh, Daniel, por favor Para de bailar Como si estuvieras en una Actuación de Esto sí que vale Gracias Vale, amigo Solamente me queda pillar a Dennis Que, bueno El chaval, pues, está bastante motivado Lo malo es que Estás transparente todo el tiempo O O la memos Para mí Es incómodo Franero, ¿qué estás hablando, tío? Aprenda a escribir Mira, Franero, primero Aprenda a escribir Y ya después nos comenta Tus impresiones sobre la mega rampa ¿Vale? Pero primero, yo que sé Contrátate un profesor de lengua O algo que te enseñe a escribir Y ya después Nos comenta Franero, gracias Hostia, código rola Que te acabo de meter Lo paró con una mano Lo paró Que yo la vi Yo, yo, yo Me paré el taxi Yo, yo, yo No, el agujero Este era muy pequeño ¿Cómo he entrado por ahí? De verdad ¿Cómo he entrado por ahí? Con lo pequeño que era, tío Madre mía Increíble De verdad No sé cómo he entrado por ahí Era muy pequeño, tío Cómo va a entrar por ahí De verdad ¡Ah, la otra vez! ¡Me cago en todo! Y yo me estoy agobiando un montón, eh Me estoy agobiando una barbaridad Con la mierda esta, eh ¿Se la ha pasado a alguien Con este vehículo, tío? Ojalá que no, pero Vale, ojo, ojo Cuidado Vale, ojo Que le acabo de pillar el truco ¡Ay, de verdad! De verdad, de verdad, eh De verdad, eh La madre que me parió No, pero le he pillado el truco Le he pillado el truco Mira, haces así un poquito Ahora aquí Le metes la aceleración buena Bajas Sube Bajas Sube Sube la mano arriba Amiga, venimos a bailar ¡No! ¡Sí! Por favor Rebota Vale Nada, es que hay que hacerlo lento La peña lo está haciendo lento Porque sois todos unos cagados de mierda Y sí, vais a ganar la carrera Pero sabéis que que sois unos cagados de mierda Porque vais lento Cagados de mierda Que sois unos cagados de mierda Recordadlo por siempre Sois unos cagados de mierda No es lo que me caiga por el agujero ese pequeño de mierda ¿Verdad? No creo que me caiga por el agujero este de mi Nada, gente Increíble Bajada ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Nada, increíble! Como te acabo de bajar la rampa Oye, porque soy transparente todo el tiempo Matuchi, de verdad Me acabo de fijar, chicos Matuchi La mega rampa muy bien Pero, bro Que el coche va transparente todo el tiempo Pedazo de tonto Que el que llevo el coche transparente todo el tiempo Pedazo de tonto Madre mía, Matuchi De verdad Madre mía, Matuchi Que el coche va más Más transparente Vale, ahora no, ahora no, ahora no ¡Justo cuando quiero que sea transparente! ¡No es transparente! ¡Y me como el de delante! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¿Sabéis qué? Todavía no se me ha procesado el vídeo que subí a YouTube ¿Pero esto qué broma es? ¿Youtube? ¿Pero esto qué broma es? ¿Youtube? ¡Uf! Dime que sí Dime que sí ¡Ay! ¿Cómo le...? Bueno Si tardas mucho en agarrar un punto Se hace transparente ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aprenda a crear carrera, Matuchi ¡Saludos! Vale, ahí mira, aquí acelero Y ahora aquí Vuelvo a saltar No, ya voy mal Ya voy regulín Vale, aquí meto culo, meto culo Me cago en mi padre muchísimo, tío Esto es muy difícil, eh Esto es muy difícil Esto es muy difícil A ver, no puede ser tan difícil No puede ser tan difícil, Daniel Red No puede ser tan difícil, brother No puede ser tan difícil, brother Vale, hace así Acelera fuerte ¡Ya vamos mal! ¡Ya vamos mal! ¡Ay, de verdad, tío! ¡En serio! ¡Qué difícil, eh! Y yo, esto a la peña Lo he jugado antes, ¿no? Hermano, la peña Después las megarrampas normales No es tan buena Oye, vale Meto cabeza Me acuerdo una vez Que estaba en el instituto Yo de pequeño, tío Lo típico que tus amigos Cogían el móvil Y te enseñaban Algo horripilante Lo típico, ¿sabes? Que te enseñaban tus amigos En el móvil Que era algo increíble Ya sea En fin Sexo En fin, esas cositas ¡Ojo! Vale, pues me acuerdo una vez Que estaba yo tan tranquilo De repente Se me acerca un colega Y me dice Mira esto Miro al móvil Y me encuentro Un hombre Con la cabeza La cabeza entera Metida dentro de... En fin Ya saben Ah, que el primero Ya acabó la carrera A ver Esto que es, tío Esto que vergüenza es, bro En un... En una hamburguesa Ya me entendéis La verdad Dije De mayor quiero ser ese hombre Te imagina No me traumatizo ¿Sabes? Si no digo Hostia ¿Con qué trabajabas, él? Oye, chavales De verdad Black Reaper, bro Hermano, de verdad La peña Se había hasta rampado Algo, ¿no? Bro, es que no tiene Mucho sentido Oye Vale, me lo paso A ver, tampoco era tan difícil En verdad Pero bueno Bueno, chicos La verdad Lamentable actuación No sé cómo puede haber acabado Ya el primero O sea Madre mía de mi vida, tío O ha tenido Muchísima suerte El Black Reaper Polla este Bueno, es que mire Fíjate Denys iba primero Desde que empezó la rampa Y ahora va el doceavo Voy yo Por delante de él O sea, es que en esta rampa También tiene mucho que ver La suerte, diría Ay, ay, ay Vale, dale No No tiene buena pinta, eh No Muy buena pinta No Ujú Vale, espérate Porque este coche es lo mismo Sí, este coche sube, eh Bro, de verdad Que este coche no me va a subir Yo este coche Hago que suba, eh ¡Eso! Nada, gente Increíble Increíble Eh, franquito Bueno, soy transparente No me importa, tonto Eso ¡Magnaba en tercera posición! Pero si le ganaba ¡Magnaba en todas las carreras, bro! Pero magnaba Sí, bueno, en todas las carreras Me refiero En todas las mega rampas Te reviento ¿Magnaba? ¿Cómo que en tercera posición? ¿Magnaba? ¿Cómo que en tercera posición? Pero hermano, de verdad ¿Magnaba si eres malísimo En la rampa, cabrón? La madre que me pare No me lo puedo creer Pero ¿cómo que ha quedado tercero? ¿Pero esto qué es, hermano? Me estoy flipando, eh Pero si magnaba Es la mierda En las mega rampas Si es que parece Que juega con el pie Bueno, en fin No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío De verdad No entiendo absolutamente nada La quinta Es la más fácil Ah Ah, pues muchas gracias, Matuchi La verdad Por hacer una mega rampa de niveles Que no tiene ningún sentido Grande, Matuchi Grande, Matuchi Ojo En fin La vida Se activa la posición, amigos Amanecí en la playa Pone uno vuelta Ja, 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 ja Dani Repa ha caído Ja, ja, ja Literalmente le ha creído Un niño de cinco años Ojo 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 Me toca más para asegurar Me toca más para asegurar Eso ¿Asegurar el qué? ¿Qué coño? Oye, de verdad Que esta sea la parte más difícil De la carrera Me resultó un poco insultante Pero bueno Ya entiendo Por qué han acabado la carrera Tan rápido En plan Estaría bueno jugar La primera mega rampa De niveles que jugaste Esa estaba pareja He leído Madre mía Como estoy reciclando Estoy jugando Todas las actividades primeras Que jugué Ahora vamos a jugar El primer caracana Que jugué en mi vida, tío Bueno, el primero no lo sé Pero el que más visitas Tiene de mi canal secundario Eso sí Vale, vamos Gap Un gapo no va a quedar Por delante mía Un gapo no va a quedar Por delante mía Aviso Un gapo no va a quedar Por delante mía Un gapo no va a quedar Un gapo Un gapo Un gapo Un gapo Bueno, pues lo mismo Sí que queda Pues lo mismo Sí que queda, chicos La verdad Parece que no Pero lo mismo Sí que queda Vale Vale Un video Y no se me procesaba ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, YouTube? ¿Qué pasa, YouTube? Crick's Armstrong Gracias por los 13 meses, amigo Grande Tony Gracias por el primer mes Tony Grande Base Andy Gracias por los 20 meses Grande base Andy Os mando un beso a todos Eh Franero Pon el El cara Que más visitas tiene De mi canal secundario Por favor Gracias Adiós Ay, de verdad Tengo hipo, bro No, no sé Ah, ya se me ha procesado Ya se me ha procesado Ahora comprobando Quedan 20 minutos Para que terminen Las comprobaciones Perfecto, tío Cuando subo el video Ha terminado el directo, tío Emir Cheibo Gracias por los 2 meses de frame Fumo Fumo Invita Granelito Invita Es por tu procesador No puede ser, bro Se está procesando En los servidores De YouTube, bro ¿No hemos venido A un borracharnos? No, Raúl No Deja el alcohol Raúl Deja el alcohol Deja el alcohol Y dile sí A los porros ¿Cuánto levantas En press banca? Pues no lo sé No lo sé Hostia, me lo han preguntado Ya un montón de personas En el gimnasio Y siempre digo Que no sé, bro Porque es que no lo sé Es que no levanto Press banca, bro No hago Press banca, hermano ¿Cuánto puedo levantar En press banca? ¿Levantaré 100 kilos? ¿Haré una repetición Con 100 kilos? Yo creo que sí, ¿no? Coño, llevo un año Y 7, 8 meses Entrenando En pecho Tengo fuerza, hermano Yo creo que 100 kilos Puedo levantar Una repetición Sí que creo que puedo ¿No? Bueno, no sé Porque No sé Yo entreno mucho A muchas repeticiones Poco peso No sé 120 No sé Algún día tendré que hacerlo Lo que pasa Sí que es cierto Es que estoy lesionado Un poco Por todos lados Por eso siempre entreno Con poco peso Y más repeticiones Entonces a lo mejor Si hago una repetición Con mucho peso Lo mismo me desmonto Cuidado La misma me desmonto Tonto y tos Madre mía El vídeo Que no se comprueba Es 12% comprobado Pero YouTube Por favor Ay, YouTube 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 ¿Cuánto costó tu play? Pues tengo dos play 5 Una me costó gratis Porque hice una acción Y otra me costó 1000 euros Porque la compré Para tenerla de repuesto Y no había por menos dinero 500 cada una A precio de mercado Renzo Quítalo de alcanzar E inicia la partida Por favor Pero quítalo de alcanzar A brother Por favor Renzo está dormido Renzo Quítalo de alcanzar El rebufo El rebufo No tontito Inicia Renzo Inicia ¿Tú las haces tú, Dani? Sí ¿Están bien? ¿A que sí? Las hago yo Las hago yo Las haces que empollas Hostia Es verdad Que había que ir a Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, mira Te está poniendo Un coche pequeño Este, este, este Este, este Es un cara que era Atascazo este Madre de Dios Santísima De la vida Verás tú Verás tú La que se va a liar Mami Verás tú Esto va a estar Bien difícil Esto va a estar Bien difícil Vale Voy a publicar ya El videíto Público Vale Hacemos así Entro al propio vídeo Vamos Hostia Un segundo, chicos Quedaros conmigo No empecéis la carrera Por favor Por fita Amigos El mejor Cara a cara De la historia Bueno Al menos ¿Cuántas visitas Tiene este cara a cara En mi canal secundario? Este cara a cara Fue uno de los primeros Que jugué en mi vida Creo que fue el primero ¿Eh? ¿Puede que sea El primer cara a cara Que jugué en mi vida? Creo que sí ¿Eh? Tiene 8 millones De visitas En Youtube Es mi cara a cara Más visto Tío Si os vais a mi canal Danny Rep Happy Ponéis Los vídeos Ordenáis los vídeos Por más populares Este es uno de los más vistos 8 millones Chicos Yo la verdad No he visto el vídeo No me acuerdo de nada Vamos a ver Qué es lo que tiene de bueno Para tener 8,6 millones La madre que me trajo 8,6 millones De visitas En el país de España Viven 47 millones De personas Qué cojones Es de loco Es de locos Tío Vale Ah que hay que andar Todo el tiempo hasta allí Hostia por favor Yo solamente espero Hostia Que la gente de delante Respete Tenéis que respetar Cuando lleguemos Por favor Que si no Me voy a cagar encima Hermano Lo que me rayo un montón Es tiktok O sea Tiktok ahora te muestra Los espectadores únicos Es decir Porque las visitas Pueden ser repetidas Por la misma persona Pero por ejemplo Espectadores únicos Son dispositivos Es decir Son personas diferentes Sabes que te están viendo Hermano Que a lo mejor Un día en tiktok Tengo 5 millones De espectadores únicos Hermano 5 millones Bro 5 millones Bro Hermano Qué cojones Bro Claro Es que salgo a la calle Con el coche Y la gente me va saludando Como si fuera yo La cabalgata De los reyes magos Normal Si es que tengo 45 mil millones De visitas En tiktok De espectadores únicos Si es que me ha visto Hasta el rey de España Bro Ay ay Son muy Ay Son muy pequeñitos Estos vehículos No me van a matar Son muy pequeñitos ¿Verdad? No me van a matar No tienen fuerza ¿Verdad? Eso Iban a respetar Los cojones Estos desgraciados Está grabado Es un vídeo Cállate la boca FIFA móvil Hermano ¿Tú te crees que yo me iba a poner Hacer un directo grabado? Pero tú eres bobolón Bro ¿Por quién me tomas? Esa frase es muy de película ¿Por quién me tomas? Este chaval Mira que es fácil Mira que es fácil Ir por el medio del camino Pues nada Ve la pared Y dice Corre con la pared Y se la come ¿Quién eres? Es que no puede ser otro De verdad Es que no puede ser otro De verdad Este chaval no lo voy a invitar En todo lo que queda de directo Es que este chaval Es el típico Que se choca con la pared A propósito chicos De verdad lo digo Es un chupacámara bro Es un chupacámara encubierto Es un chupacámara ¿Es que se ve lo que pasa? El Kaibay este es un chupacámara Ay, 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 ay ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Es un chupacámara Que no da pie A que el público Le coja asco Es decir Que vosotros le cojáis asco Por lo tanto Juega con Con el pueblo ¿Sabes? Porque si yo digo Que lo voy a expulsar Vosotros vais a decir Ay, pobrecito No ha hecho nada Porque vosotros no os dais cuenta Pero si está haciendo cosas ¿Sabes? Oye, de verdad Nada chicos Esto al final y al cabo Esto al final y al cabo Es un cargada de atascazo Se viene la locura Voy a intentar ganarlo Como sea, de verdad Déjame pa ¡Has visto! ¡Has visto! Voy a pasar por ahí ¿Ve qué voy a pasar? Y no se quita ¡Es que es un perro! ¡Caime y perro! Te voy a llamar Madre mía Que ya vienen los Madre mía Que la peña vaya Con el coche Eche pa' callo Estoy flipando, bro Pero ¿Por qué? Últimamente los cargada De atascazo Como tanta mierda, bro ¿Por qué? Como tanta mierda, bro Pasa, Mauri Messi Pasa, pasa Como mucha mierda, bro Además porque respaudeo El último En fin, vale Cuidado Vale, este es el primero Por favor Ahora con el coche de rampa Reventar al primero Por favor Que no es grabado este directo Que no es grabado Van ya con el rey Ya de verdad Eso de respawnear Yo el último Me toca a los cojones Y yo es que me Me ¿Cómo se dice esto, tío? Cuando algo que sucede Hace que te vaya mal Durante toda la carrera ¿Cómo se dice? Me ¿Qué? Me con Me con Me conlleva, no ¿Cómo es? ¿Cómo es? Decídmelo ya Que no tengo la punta de la lengua Me con Me con ¿Cómo se dice, bro? Me condiciona Eso Me condiciona Toda la carrera Eh, mira Claude Ramírez Si usted se piensa Código roca Dando por su derecha Código roca Dando por su derecha Hostia Que toca pelota, bro Hostia Que Ay, de verdad Se me están calentando Los cojones, bro Entre la gente Dándome tortazos por todos lados Y entre todo el chat de Twitch Diciéndome Dani No te hagas el tonto Sabemos que el directo Está grabado De verdad O sea Se me están calentando Los cojones De una manera, tío Celeste de mierda ¿No te estás dando cuenta Que estoy intentando ponerme bien? Voy onceavo, tío Voy onceavo, tío Joder Joder De verdad, tío Nada, bro En serio Tengo que cambiar eso de Me llega a dar ese vigilante Y me meto el Dualshock Por el lado Eh, a ver, chicos Os comento una cosita No puede ser Que yo salga último En los cara a cara Es que no puede ser, bro O sea Es que es una mierda, bro Es que es una mierda, bro Vale, por favor Los vigilantes Abrir camino Abrir camino Ahora más que nunca Eso es Son caravanas de mierda Son caravanas de mierda Joder Caibay Para una No sé ni lo que estoy haciendo Me voy a dar la vuelta Ahora que puedo Caravana de mierda Caravana de mierda Déjame que me dé la vuelta Y te dejo pasar Caravana de mierda Déjame Ah, no me quiero caer Vale, a ver El que hay veipolla este Me da igual Ahí está Dale, Renzo Dale Ese es mi niño, coño Joder, se me tiene que caer Un gordo encima Se me tiene ¡Hombre, Gabo! Por favor, chicos Matad a Gabo durante toda la carrera Es el que va corriendo Matadlo todo el tiempo, bro Por favor Se me ha antojado Matadlo todo el tiempo, bro Por favor Calma que voy a remontar Calma que voy a remontar Venga Coche rampa 5 puntos de 21 5 puntos de 21, amigos Vale No veo al primero Que podemos remontar, eh A ver ¡Hombre, Gabo! ¡Hombre, Gabo! ¡Nah, Gabo! A ver, Gabo Es que ya no llegas O sea Ya andando no llega, bro Y Darth tampoco Es que ya no ¿Lo tiro? No lo tiro, tío El primero Es que soy un desgraciado Vale, caramba Espérate No Yo voy a ir por aquí Para reventar al primero, eh Voy a ir por aquí Vale, lo han reventado ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale, vale Te lo compro, hermano ¡Madre mía! Vale, me pongo sexto Me pongo sexto, chicos Venga, va, va, va Hostia, rampa Nada, nada, nada Te lo compro, te lo compro, te lo compro Te lo compro, te lo compro Vale Tendría que haber Tendría que haber utilizado aquí El vigilante más que nunca, tío Eh... Vale, chicos 7 puntos de 21 Eh... Sexta posición Cuidado, eh Cuidado, eh Eh... Moderadores Poner ya Poner el chat de suscriptores Porfa, es que ya lo... Es que mi chat tiene un problema Es que no sabe cuando... Hostia, Lu Hostia, Lu No sabe cuando parar, eh No sabe cuando... No es que me moleste Sino que es que Me da pereza Leer el chat que hemos agravado ¿Sabes? Ya es que... Lu, a ver Es que... Eso, gracias Vale, vale, vale Voy quinto Cuidado que lo remonto, eh Poca broma Que lo he remontado Lo acabamos de hacer muy bien Vamos Con la calma Con la calma Vale, además tenemos aquí delante A la peña Que va primero Solamente El primero lleva la moto Ni cago en tu padre Gordo Oye, de verdad Código ro Código ro Respeta No ve que vamos a tardar un montón Pásame por el... Ajustate Yo me ajusto Nos ajustamos los dos Y nos damos besos Nos besamos Código ro Vale, me sirve Venga, yo te llevo Darth Te llevo Darth No te llevo Vale, pues te atropello Vale, vale, se remonta Chicos, no esperaba que fuera a remontar esto De verdad Pensaba que iba a ser ya Un cara a cara Como el de la reja, tío Todo el tiempo comiendo Mierda, tío Menos, mal, menos, mal, menos Vale, vale, vale Vale, bésame, Kaibéi Bésame el culo Ahí está Vale, 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 vale Oh, ahí, Kaibéi Ahí, ahí vuelve el culo Perfecto Que me gusta, Kaibéi Vale Ay, que le quito por el medio Eso Vale, este es el primero Ah, no, no es el primero, eh Hostia, el primero ya se lo ha pasado con la moto No me lo puedo creer Que el primero ya se lo haya pasado con la moto No me lo puedo creer No, chicos Oye Oye Se lo ha pasado el primero con la moto Oye, no, en serio Se lo ha pasado el primero con la moto, primo Estoy flipando Hostia, que se lo acaba de pasar, bro Vale, 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 vale Vale, con la calma No, 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 Dani No trepes, no trepes, no trepes No trepes A ver, a ver, a ver, Lu 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 Vale, me sirve Calma, es el primero Vamos bien Vamos bien, chicos Vamos bien Está ahí el primero que viene para acá Se puede remontar perfectamente Calma Ay, señor De verdad La vida es un poco difícil, eh La verdad Ay, en serio ¿Por qué tarda tanto en reaparecer? De verdad Últimamente la Playstation 5 me funciona como la Nintendo DS, tío De verdad ¿Por qué tarda tanto en reaparecer? Bro, en serio, tío Nah, el primero va a arrastrar con todo, tío Lleva ahí un Respeta, bicho Respeta, bicho De mierda Vale, vale Utilizamos el Paso por abajo Paso por abajo Madre mía No me he quedado calvo Porque Dios no lo ha querido Ay, me estoy agobiando, tío Han llegado ya dos insu... Tengo que llegar ya O sea, tengo que llegar ya, tío Pero ya, ya Tengo que llegar Si no, comemos mierda, eh ¿Qué vehículo le toca ahora a los primeros? Tengo ni idea Vale, coche pincho Eso es una buena noticia Vamos a conseguir llegar A ver, Lu A ver, a ver, Lu A ver A ver, Lu ¿Qué haces con esa rueda? A ver, ¿por dónde me estás metiendo esa rueda, Lu? A ver, chicos O sea, estamos hablando de... Vale, pasa tú, Kaibei Pasa tú, Kaibei Vale Si Kaibei Empuja Y el otro es un coche pincho Pasamos Vale Ha salido todo exactamente como no tenía Vale, mira Que por aquí lentamente Ahora por aquí abajillo Vale Ya, lo único que habría que... Vale ¡Ay, ay, ay! Que me meto por abajo, Renzo Que me meto por abajo, Renzo Espérate, Renzo A ver si... Mira a ver si tienes alguna cosa del coche rota Un momentito Vale, vale Está todo bien, Renzo Está todo bien, perfecto Me estoy agobiando un montón Me estoy agobiando de una manera, tío Me estoy agobiando de una manera, primo ¿Nos buggeamos? ¿Nos buggeamos, Mike? ¿Nos buggeamos, Mike? ¿Nos buggeamos, Mike? Vale, yo estoy buggeado, Mike Mike, Mike, Mike Trabaja para mí, trabaja para mí Déjame crear contenido, Mike Déjame crear contenido, Mike Déjame crear contenido, Mike Perfecto No me sirve de nada, Mike Hostia, chicos De verdad ¿Pero esto qué es? De verdad Os he dicho de verdad Que esto lo hagáis en privado Que no os montéis estas cosas aquí Deante de todo el mundo, tío De verdad Que hay niños mirando, hombre Por favor Madre mía Oye, ¿qué van a pasar? Hostia Hostia He parado la caravana con el pecho, cabrón Me llaman el cristiano robando Lo cara, cara, cabrón He controlado la caravana con el pecho Y le he dicho Tranquila, tranquila Yo te paro Oye, en serio, de verdad Oye, ay, ay Que se me está buggeando hasta No, si verás que me voy a salir del mapa Si verás que me voy a salir del mapa Avanzamos, avanzamos Poquito a poco, pero avanzamos Poquito a poco ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, hay movimiento! ¡Hay movimiento! ¡Ay, acaché pincho de mierda! ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad, tío! ¡Qué ansiedad que le han visto cara a cara La madre que me parió de verdad Encima no me reparece Vale, por favor Nada, ya voy otra vez doceavo, tío Ya voy otra vez doceavo Y me había puesto cuarto, bro No, ¿qué cojones? Me había puesto tercero Y con la peña delante ¡Pasa, pasa! Es que no estoy donde tengo que estar, bro Si el pincho levanta una caravana Pues pasa por abajo de la caravana, Dani De verdad A ver, caravana de mierda Ahí está Perfecto Vale, dejamos a este Ah, justo cuando paso yo El chaval se desbuguea Perfecto Que ganito de vomitar Código RO Por favor Eso, código RO Vale, venga Llegamos, chicos 100% Imagina, va Por favor Frena 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 Eso es Muy bien Empuja, Gracie Empuja un poco Empuja un poquito, Gracie Empuja Vale, estamos ahí ¡Hostia! A ver, realmente A ver, estamos ahí, bro Estamos ahí al lado, bro A ver A ver Creo que si me de En plan ¿Puedes respetarme como ser humano? Lila de mierda ¿Puedes respetarme como ser humano? Por favor Me sirve Hostia, me ha caído un ser humano Encima mía No, de verdad Pero por favor Uy, en serio Que ansiedad tengo Tío, de verdad Que ansiedad, chicos En serio Nada Da mucha ansiedad Esta mierda Joder, de verdad Los gordos que se quedan Atrancadas con la pared Vale, dale, dale Hostia, como ha volado La caravana esa Dale, dale, dale Vale, este es el primero Este es el primero Vale, dale, dale Que están volando los coches Dale, que están volando los coches Daniel Dale, dale, dale Coche pincho No, no, no Vale, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos ahora sí Llegamos ahora sí Llegamos ahora sí Llegamos ahora sí Ahora sí, eh Ahora sí, 100% confirmado Por Rockstar Benz Vale, llegamos Menos mal Menos mal, chavales, de verdad Menos mal, venga, va Vale, hay que llegar allí con el insul Ah, no, 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 pensaba que estaba... ¡Hombre, Gabo, te llevo! Hijo, pero súbete, bro Es más rentable, deja que pase, bro Es más rentable, deja que pasen A ver Vamos a ver, vamos a ver Cómo hacemos esto, vale, los primeros vienen con coche rampa Chicos, hay que tener suerte en las pasadas, bro Vale, esto nos viene incluso bien Porque además no nos caemos del cara a cara Y avanzamos por arriba de todo el mundo Joder, es que siempre soy el bobo que se queda trancado Vale, 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 vale Eso era lo que quería Venga Si lo hacemos rapidito, chicos Si tenemos suerte, en algunas pasadas remontamos esto, eh De verdad te lo digo, tío Quiero ganarlo, eh Quiero ganarlo, tío Está guapo esta cara a cara, eh Está buenardo ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico este vehículo! De verdad Vale, quédate, quédate por atrás, bro ¿Qué no va a pasar nadie, hermano? Hostia, pero es que Renzo ya ha pasado Estoy flipando, bro Renzo ya ha pasado con este vehículo Se ha ido para allá Yo estoy flipando, hermano Por favor, choquen a Renzo, bro Choquen a Renzo, bro Madre mía, Lu Te he mandado a la luna de viaje ¿Qué te parece? Espero que no te quejes Vale, 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 vale ¡Uh, qué placer este vehículo, eh! ¡Qué placer este vehículo! De verdad, es que pagas toda tu rabia, bro Pagas toda tu rabia, bro Vale, hasta la posición Vale Espérate que me llevo un chaval de regalo Espérate que me llevo un chaval Que le ha cogido gusto a estar A estar en mis huevos medidos Perfecto Perfecto ¿Qué? ¿Te gusta estar en mis huevos? Se está calentito, ¿no, Claude Ramírez? Se está calentito entre dos pelotas de fútbol, ¿no? Perfecto A ver, un momento Abre las piernas Vale, chicos, a ver Vale Primero Ha ido, ha vuelto Y va con un coche para allá Deportivo el Renzo este Chicos, por favor Vale Qué lamentable Hostia, me sirve, me sirve Vale, vale, vale Todo lo que sea avanzar Joder He dicho todo lo que sea avanzar No todo lo que sea retroceder, bro Vale, vale Además me pongo bien Además me pongo bien De locos Hostia, la llave de cara De que le he hecho La llave de cara De que le he hecho a mi colega Hostia, este He visto este de aquí Antes el tercero Iba para allá con un coche Diferente al mío Es decir Él ha ido ya con este coche Y ha vuelto Es que me cago en todo Vale, vale Rápido, rápido, rápido Venga, venga, venga Se puede remontar Se puede remontar No se pierde la esperanza El problema es que él también llega ¿Sabes? No se pierde la esperanza Ahora el rampa, creo, ¿no? Vale, venga, venga Venga, venga, va 12.21, amigos ¡Se puede! ¡Confíen! Poned el chat normal ya Chicos, por favor Si hacen otra vez spam Lo ponéis por suscriptores Vámonos, vámonos Nah, tío, de verdad Pero que hace un rampa aquí Tío, de verdad Pero maquinaba, bro Siempre tienes que tocarme los huevos, eh Es increíble, maquinaba Vale, oye, oye, chicos De verdad Renzo, que es el primero Va con un cadipo Es que mira como me trepa el desgraciado Va con un maldito cadipo Lo único que pido, por favor Es que le hagáis la vida imposible A este chaval un rato Por favor Es lo único que pido Hacerle la vida imposible, bro De verdad Chocarle, tío Chocarle bien fuerte, hermano Es lo único que pido, bro Oye, los coches rampa que os dobleis Y yo, de verdad Los coches rampa que os dobleis Reaparecer Que sale rentable, bro En plan, si os quedáis ahí doblados Es mejor que reaparezcáis, bro Vale, ahí está Choco al Cadi Perfecto Ay, maquinaba Maquinaba el tocapinga, bro Increíble Vale, 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 vale Por favor, el pincho Arrastra al primero, bro Arrastra al primero, bro Vale, Chaki Chaki, Chaki Vamos Sí, sí, sí Será el primero, será el primero Vale, vamos con el Italy Bien, 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 bien Vale, este es el primero Voy a intentar Reventar lo que sé Que no sepa ni dónde está Ojalá yo este pincho Como un rampa ¡Eso! Era muy buena Como para que fuera Era muy bonito Como para que fuera verdad Oye, ¿dónde están ¿Dónde están los Cadis? Por Dios, de verdad Coches pinchos ¿Qué habéis hecho con los Cadis? Oye, de verdad Ay, de verdad, chicos Somos muy bobos De verdad, tío Están los Cadis Pasándose esto Mientras nosotros estamos aquí Arrancados tres mierdas Tío, de verdad Me cago en mi padre, bro Vale, menos mal Que me lo acabo de pasar Nada Los Cadis llegando Los Cadis llegando Sin ningún tipo de problema Perfecto, Rebel Bros Aprenda a jugar, hermano Qué asco que me da Rebel Bros Hermano Aprenda a jugar, bro De verdad Aprenda a jugar, Rebel Bros Ay, de verdad, chicos Qué, qué Qué rabia, tío Qué rabia Hostia, ¿por dónde me he metido, eh? Olía a culo ahí abajo, eh No, no entiendo nada Es que no Es que no entiendo a este juego Pero es que Pase lo que pase Se bugue como se bugue Siempre acabo en la mierda, tío Nunca tengo la suerte De que algo me salga bien Increíble, bro ¡Ojo! ¡Ay, buenísimo! Vale Ahora hay que andar otra vez Por favor Alguien me confirma Alguien me confirma Ahora hay que andar otra vez Hay que andar otra vez Ahora ¿O no? Ay, de verdad, Michael Vale, vale Clone va con la moto Clone va con la El primero va con la moto De tres ruedas, chicos Por favor Tiradlo de la moto, tío Es que la peña No se esfuerza En tirar al primero, tío Es el problema Oye, Renzo De verdad Me estoy estresando un montón ¿Es vigilante? Vale Yo te digo una cosa, bro Yo voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así No, es complicado Es complicado No, no, no Vamos a ver Es muy difícil, bro Es muy difícil A ver Si cogemos aquí Y miramos para arriba No Verás tú De aquí a que me dé la vuelta Nada Ay, señor De verdad Es que, tío Yo de verdad Si tuviera un pincho Se la haría el primero Hasta que los matara ¿Sabes lo que te digo? Y eso la peña no lo hace Y me toca los cojones Hermano, de verdad Creo que llego Creo que llego ¿Verdad? Vale Dejadme llegar Por Dios Vale No sé ni lo que lleva el primero Muy fatal Pero bueno No pierdo la ilusión Chicos Esto es cara a cara Al final Nunca he sabido Lo que puede pasar Es que Esto es full suerte En verdad No es habilidad Es full suerte Vale Yo voy por mi derecha Eso es Joder Maignava Lleva toda la cara Os habéis fijado Maignava lleva toda la cara Tocándome los cojones Es increíble, bro O sea, pero como me puedes chocar tanto los cojones Imaginava O sea, de verdad Como me puedes chocar tanto los huevos Hermano Bueno Este es el primero Este es el tercero Ay señor Vale El primero va con caravana Chicos El primero va con la caravana Por favor Revientelo Madre mía Vale Voy a intentar poner bien Si es que puedo Eso es Un momentito Grinzi Eso es Bueno Necesitamos algún vehículo Vamos Se acaba, eh Se acaba el maldito cara a cara Chicos Joder Joder Que angustia, tío Es cada metro Es chocarse con alguien Necesitamos 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 algún vehículo Me cago en tu padre Me imaginaba Es que eres Vale, menos mal Menos mal que uno se lo ha llevado por allá Toma por saco Chavales Chavales El chat normal Brows Poned el chat normal Por favor Vale La moto Venga Fiesta Que bien Venga Fiesta chicos Fiesta Venga 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 Michael Ese Mi niño Vale Este es el segundo Que va con el rampa Lo mismo Ahora Podemos liarsela un poquito A alguien Cuidado que te adelanto Nada Yo no De verdad Yo además que no lo entiendo Porque estos caracaras Son los que más le gusta a la gente Vale Los primeros llevan coches pinchos Es una buena noticia Porque ahora los vamos a pillar nosotros Pero Y podemos remontar un poco Pero Hermano De verdad os lo digo Yo no sé como la gente Los caracaras que más os gustan Son los latascazos O sea A mi me entran ganas De verdad Me entran ganas de llorar Es que me entran ganas de llorar Menos en estos En estos momentos dan placer Dan placer Ir aquí atrás A avanzar sin ningún problema Voy a acabar O gano Mira Os digo una cosa Este caracaras No va a acabar Tengo el presentimiento De que no va a ser Algo Bueno Una séptima posición No sé qué No O lo gano O quedo en F O sea De verdad Ahí está Mainaba El tocapollas Eso es Mainaba Ahí está Ya faltaba tú Es que faltaba tú Mainaba Faltaba tú O lo gano O quedo en F De verdad lo digo Se puede ganar Habiendo coche pincho Se puede ganar Lo que pasa es que Claro Es complicado Mira aquí viene un rampa A ver si se echa para el lado Perfecto Bicho Bicho bro Échate para el lado Bicho de mierda Ve por tu derecha Bicho de mierda bro Hermano De verdad Vale Ah que ya Ya ha acabado el segundo Vale Vale Ya ha acabado la carrera Chicos Perfecto Estoy hasta la polla De verdad Estoy hasta la polla No pienso Quedar en F No pienso Quedar en F No pienso Estos están los cojones Bro Te lo juro En serio Mira que Ha habido un momento Que nos hemos puesto cuarto Teníamos delante al tercero Al segundo Veíamos al primero Y digo Hostia que lo remonto Hermano Hermano De verdad De verdad Que ganas de vomitar Pero es que voy de lo último Hermano Es que es increíble Es que es increíble Pobreta Bueno Recordemos que hay gente Que sigue corriendo Es la parte positiva Recordemos que hay gente Que sigue corriendo Calma Ha acabado el cuarto Como acaben Como acaben cuatro más Oye De verdad Como acaben cuatro más Chicos Oye Bicho Es que No me dejan Paso Tengo hipo No me dejan Paso Ya Ni los que van Corriendo Tío Tengo hipardo Chicos Tengo hipardo Hostia De verdad No tengo ganitas De quedar en F En plan Es que no tengo ganitas De quedar en F De verdad Es que no tengo ganitas Que guay Los cara a cara Ratascazo La verdad Me lo paso súper bien Son súper chulos Chicos Si Son un montón de chulos La verdad Es que Ha ganado Código Raw O sea Código Raw No ganaba una carrera Desde 1998 O sea Es que esto es pura suerte Pero Código Raw Ha ganado una carrera No ha ganado una carrera Desde Desde que se lo quede a cinco Chicos De verdad Mi único objetivo Es no quedar en F De verdad La caravana De serme suerte Amigos De verdad Dejemos que pasen Dejemos que pasen Dios mío Ha acabado el sexto Ha acabado el sexto Chicos Como acaben dos más Como acaben Que no se salga nadie De la carrera Chicos Que no se salga nadie Como acaben dos más Si se sale alguien No juega No juegan La siguiente Nani Pero es que me tengo que ir No te salgas Espérate un segundito Amigo Hombre Si tienes que ir por algo Salte Pero Pero efectivamente No te salga Amigos De verdad Como acaben dos más Empieza el contador De la NF De verdad No me lo estoy creyendo Por favor Por favor Por favor Por favor Hostia No, no, no NF si que no O sea una cosa es no ganar Vale Perfecto Te lo compro Porque estas carreras En fin Son un poquito de suerte No se que Vale Perfecto Pero otra cosa Muy diferente Es que la de NF NF es humillación No quiero que la de NF No quiero que la de NF De verdad Es que no quiero Es que no quiero Me niego Madre mía Acaba de acabar el séptimo No me lo puedo creer Vale, vale, vale Es llegar Es llegar allí Y ya Acaba el séptimo Chicos Acaba el séptimo Si acabo uno más Empieza el contador Dime que sí Dime que sí Dime que sí Venga, venga, venga Venga, venga Imaginaba, bro Entra en la meta, bro Entra en la meta Qué pereza, eh Imaginaba Qué pereza Imaginaba Esperándose en la meta Para que no empiece El contador del NF Imaginaba, de verdad Perezón, bro Perezón, perezón Imaginaba pereza, bro Imaginaba pereza, bro Bueno, chicos Teníamos un final Habría estado apretado, eh El NF La verdad Podría haber quitado Pero bueno Estaba imaginaba Que hasta tocando la polla Toda la carrera Hasta incluso el final Que estaba esperando Al lado de la meta Para que yo no quede El NF, chicos En fin Imaginaba El suscriptor más ZZ del canal, chicos ZZ Qué sueño, imaginaba Qué sueño, bro De verdad Sueño Qué sueño, imaginaba Coño Qué sueño, bro Mega rampa brutal ¿Cómo? ¿Cómo que mega rampa brutal? Vale, va a jugar esto Pirri Garra troll A ver Son cortitas Son cortitas Las dos trolls Que me has pasado Fran el oncio Son bien cortas Cabrón ¿Cuánto dura Un flan Cuánto dura Cuéntanos Una sí Vale, pues ponla corta Porfa Por cierto Hay una guerra de troll Que me has pasado Una rampa, eh Estás equivocando el enlace Vale, pues ponla troll De Gabo Ponla troll De Gabo Pero pásamela Alante Porfa Y ve poniéndola También Pero pásamela También Porfa Amanecí en la playa Después de un par De botellas Y a mi lado La mujer Más bella Se ha publicado bien El vídeo De bicis contra camiones ¿Verdad? A ver Bueno, bueno, bueno Chicos Bienvenidos a un vídeo Donde me desfundaré Vale, sí Todo perfecto Todo perfecto Chicos Perfecto Vale Dani ¿Puedes quitar el árbol? Ya Algún día lo quitaré ¿Cuántos bits Para banear a Mike Nava? Mil bits Y lo baneo Mil bits Y baneo a Mike Nava Ahora mismo Ahí te la pasé Y te invito De lagas No me la has pasado 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 Bueno Invita igualmente Bramelo Dani Ayer soñé contigo Estábamos en Disneyland Me cogiste del brazo Y me dijiste Lambebicho Vale, vale Invita a esa Verá tú La carrera La carrera De Gabo Esto se la vas a ver Fradero Invita a gente nueva Expulsa a gente Que haya jugado mucho Porque esta carrera Se la va a saber Un montón de gente Por favor ¿Cuánto para banear a Axelito? 2000 Eso es lo de siempre Amigos 2000 Baneamos a Axelito Chicos Si os sabéis la carrera No os unáis Por favor En Ircheibol Gracias por los meses de Prime Tony Gracias por el primer mes Amigos Grande chicos ¿Podemos dejar lo de la baneada A Mike en 500 Adelante Stig Adelante Por 500 bits a mí lo baneo Lo banearía gratis La verdad No mames Oye Sería guapo jugar a la carrera Estaría chulísimo Inviten a Bani 4.000 bits y me haces right después A ver, espérate que mire tu canal Lo mismo, yo que sé, tío Sube... ¿Cómo se entra en el canal de alguien, bro? Hostia, no puedo entrar en su canal, bro Ahora A ver, si es lo mismo, sube vídeos desnudos, ¿verdad? ¿Qué es? He sacado la captura, hermano He sacado la captura, tío Tranquilo, tío Tranquilo, Ike Tranquilo La madre que me parió, hermano La madre que me parió, hermano No se puede jugar, ¿verdad? No se puede jugar, ¿verdad? Perfecto, chicos Pues nada Eso, Steve Gracias por los 500 bits, amigo ¿Dónde está Mike Nava? En el chat, ¿verdad? Mike Nava Eso, ha comentado A ver, Mike Nava Qué ganito has tenido de banearte Mike Nava ¿Cómo has tocado la polla en el caracara? Betala, Mike Nava Betado Me da un poco de pena, ¿verdad? Porque Mike Nava lleva siguiéndome desde hace mucho tiempo Pero Mike Nava, bro Me ha chocado los cojones, bro Me ha chocado los cojones, bro Betado No, Mike Todo el chat No ¿Cuántos bits para desbanearlo? 500 bits también Lo desbaneamos Madre mía, qué negocio, bro No, qué coño Por desbanearlo, 2.000 Qué coño, 500 bits Por desbanearlo, 2.000 Dejen de unirse Chicos, podéis invitarme a la carrera Tengo ganas de jugar, de verdad Tengo ganas de jugar GTA V, de verdad Por favor Ay, de verdad Tengo ganas de jugar, por favor Bueno Estaría guapo jugarla, tío Pero La gente no me invita, chicos No, apagar stream No voy a apagar, chicos Bueno, a ver Si alguien dona 100.000 bits Pues habrá que cerrar el stream La verdad Si alguien dona 100.000 bits Pues lo mismo Detengo la emisión ¿Sabes lo que te digo? Muchos la jugaron Vale, pues Fradero expulsa Ay, esto va a ser una mierda Chicos, los que la hayáis jugado Saliros, por favor Voy a hacer pipi No iniciéis la actividad Faithhawk, por favor Chicos, si la habéis jugado Saliros, por favor Si alguien se lo pasa muy rápido Va a quedar completamente expulsado No voy a tener miramientos En esta carrera No le iniciéis todavía Por favor, Joak Que voy a hacer pipisito Vale, ahora vengo Ho Ho ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Inicien la actividad! ¡Inicien, inicien, inicien, inicien! ¡Inicien, inicien, inicien! ¡Inicien, inicien, inicien! ¡Ah, me duele el cuello, tío! ¡Manzanilla! Gracias por el premio, manzanillito. ¡Vámonos! Carrera troll, pero se la sabe todo el mundo, chicos. Espero que la gente juegue bien, si no me voy a poner a expulsar peña que verás tú. Verás tú la que voy a liar. ¡Amigos! Carrera troll, pero se la sabe todo el mundo. No, espero que no, tío, espero que no. Y si se la sabe alguien, te sale de la carrera. Creada por el amigo Gabo. Es una carrera troll rapidita, así, tranquilita. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, chicos. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Cuidadito, chicos. Somos 45... Vale. Primer salto hay que subir aquí arriba. Perfecto. Tan fácil como... Bueno, lo primero tan fácil como que la peña deja de tocarme los huevos. Vale, creo que sé por dónde puede ser. Vale. Por aquí, obviamente, no. Bueno, si esto está tapado, lo mismo si está tapado es porque es por ahí, ¿no? No me sigan, chicos, por favor. No me sigan, tontitos. He hecho una rampa. Ah, no. Está tapado, ¿no? Está bien tapado. Está bien tapado. Está bien tapado. A ver. Somos un montón de peña, ¿eh? Vale. Hay que subir aquí arriba. Nadie se lo ha pasado. De momento... Hostia, no sé, ¿eh? ¿Esto se abre? Jejeje. ¿Se abre o no? Eh... A ver. Es que... Me resulta raro que el parking ese esté cerrado, la verdad. Porque si está cerrado, entiendo que es porque es por ahí, ¿no? A ver, hay aquí una pared como si hubiera un salto allá abajo. Lo mismo es un salto desde aquí súper rápido, ¿eh? No, imposible. Imposible. Ofu, a ver, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. ¿Tú sabes algo? No sabes nada porque te mato, tonto. Jejeje. Jejeje. Eh... ¡Eh! Vale. Han saltado desde allí. Me como la boca con ovito, la verdad. No me he podido resistir. Vale. Pues hay que subirse... Hay que subirse al parking 100%, ¿eh? ¡Hostia, bro! Es que está esto dividido por aquí por la mitad y no entiendo exactamente por qué. O sea, es que... ¿Has visto? Está hecho como roto por la mitad. Es que no lo entiendo. O sea, no entiendo nada. El amigo escorpión primero. Eh... Espero que no se sepa la carrera. Lo ha encontrado muy rápido, ¿eh? Tampoco hay nada. Hostia, bro. En serio. Ah, vale, coño. Vale, espérate. Vale, ya, ya, ya. Ya lo estoy... Ya lo estoy comprendiendo. Hay que subirse exactamente por la carretera esta gigante. Claro, es que no tiene mucho sentido que esto esté aquí en medio, ¿sabes? En plan, si esto está aquí en medio es por algo. O sea, simplemente... Vale, vale. Hay que ir por el puente. Vale, 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 vale. Espérate, porque todos nos comemos el tren. ¿Has visto a cuenta, tío? Estamos muertos de hambre. ¿Cómo me subo ahí arriba, hermano? ¿Cómo me subo ahí arriba, mami? Ese culo está bien grande. Yo no sé cómo subirme. Eh... 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 Cuidado, señor. Hostia. Por si acaso no lo he matado del coche, ¿sabes? Había que asegurarse. Vale. Vale. Es por aquí, amigo. Es por aquí, amigos. Es por aquí, amigos. Calma, 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 calma. A ver, lo único que pido es que el primero nos haya pasado ya al siguiente punto. Sería lo más increíble del mundo, ¿no? Vale, y ahora desde aquí simplemente... Ah, saltamos. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale. Qué buena, qué buena. Qué buena carrera, Gabo. Increíble. Chulísima, bro. Jejeje. Vale. Tres puntos de 27. Vámonos. A ver, es que cuando hay algo raro en el mapa hay que inspeccionarlo realmente. Es que soy medio tonto, tío. Cuando veo algo raro en el mapa lo ignoro, tío. Como buen bobolón que soy. Qué pasa, Hubecarlos. Cómo va la cosa. Un saltito para acá. No sé para qué cojones... ¡Ojo! Espérate. Bueno, gente. La verdad, increíble. Jejeje. Se habrán pasado al siguiente punto. Solamente pido que... Vale, no se lo ha pasado ni Dios. No se lo ha pasado ni Dios. Pero están todos aquí. Están todos aquí. ¿Eso por qué? Pues ya sabemos por qué, chicos. Ya sabemos por qué. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Menos mal que hemos llegado. De verdad. Menos mal que hemos llegado justo cuando nos ha encontrado la solución. De verdad. Vale. En este caso, la solución no la ha encontrado Scorpion. Por lo tanto, entiendo que no se sabrá la carrera. O están roleando súper bien. También te digo. Nunca se saben. Jeje. Vale, voy segundo, eh, chicos. Con dos huevos. Con dos huevos. Esto lo voy a ganar, tontito. Saltito por aquí. Vámonos. Vale. ¿El primero quién es? ¡Ah, el primero es bicho! ¡Pero bueno, bicho! Con que eres el primero, eh. Vale. Qué asco me dan los bichos. ¿A vosotros os gustan los bichos? O sea... ¿Soy la típica persona que podréis coger una cucaracha con la mano? Hermano, yo creo que... ¿Cómo? Vale, que subís aquí. Yo creo que el 70% de la población por lo menos no es capaz de coger una cucaracha con la mano, ¿verdad? Ni cagando, ¿a que no? Yo creo que el 80% realmente, eh. Venga, yo te ayudo, bicho. Yo te ayudo, bicho. ¿Hay algo por ahí, bicho? No, no, no. Vale. Yo sí, hostia, bro. Yo soy incapaz, eh. Vale. Vale, entiendo, eh. Lo estoy entendiendo, creo. A ver... Creo... Lo sabía, lo sabía. Vale, ya está, ya está. En plan... Digo, creo que lo estoy entendiendo, ¿sabes? Y lo estamos entendiendo, realmente. Vamos, se confirma... Se confirma la entendición, digamos. En plan... Lo que viene siendo el entendimiento, se confirma. Nadie, ¿por dónde vas a subir? Utilizando la farola, pronto. A ver para jugar. Vale. Simplemente hay que hacer... A ver, Dennis. A ver, Dennis. Si te pones delante mía cuando estoy intentando coger el turbo... Lo mismo te como la boca, tan sumamente... Con tantas ganas que lo mismo... Incluso tienes que ir al baño, ¿sabes? Vale, dime que llego, dime que llego, dime que no me paso. Vale, vale. Voy primero, eh. Wow, chicos, qué bien me siento. He encontrado la solución increíble. A ver, tampoco era tan difícil. No creo que esto tenga turbo, ¿verdad, Gabo? Eso. Eh, ¿había aquí otra solución? Hostia, qué guapo. Había aquí otra solución por si acaso te lo pasabas de otra manera. Está guapo, eh. Tenía varias soluciones. Increíble. Gabo, mi creador de guerra astral. Vale, 16.27, amigos. Ah, es para subirte si te cae. Ah, vale, 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 vale. Vale, hay que subirse ahora ahí arriba. Vale, algo me dice. A ver, agarrar a troll. Poquito para mi primo de 3 años, ¿no? Poquito para mi primo de 7 años, que ve mis vídeos de vez en cuando y tiene ganas de jugar una carrera de troll así para niños, ¿no? Jejejeje. No, gente, voy primero, eh. Cuidado que la gano, eh. Pero aquí habrá un turbo, ¿verdad? ¡Eso! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver, la solución podría estar en cualquier lugar, eh. Y la he encontrado de una. También he tenido un poco de suerte, exactamente digo. Vale, 18.27. Cuidado que vamos muy bien. Espero que la gente no lo haya visto en el directo. Se han todos liado allí, eh. Espero que no lo hayan visto, tío. Y se queden ahí un poco pillados. Es mi ilusión. Cuidado que la gano, eh. ¡Ojo que se acaba, eh! ¿Cómo? ¿Se acaba ya? No me lo puedo creer. ¿Eso es real? Último punto de control, chicos. Encima puedo pillar el punto por aquí saltando y ya está. ¿Te imaginas loco? Sería épico, eh. Vale, rápido, rápido que la gano, rápido que la gano. Vale, esto va a estar... Joder, es que creo que este punto lo va a poner más difícil en plan... Voy a asegurar primero por aquí, pero me estoy imaginando cosas. Me estoy imaginando cosas, eh. A ver, espérate, espérate. Primero... Con vuestro permiso os voy a asegurar un par de zonas. Ya que tengo tiempo... Es que creo que sé dónde está la solución, eh. Vale, aquí vamos a reaparecer ya. Vamos a reaparecer ya. Aquí ni nada, aquí ni nada. Vale, creo que sé dónde está la solución. A ver, no lo sé, pero algo me dice que en el chalet este de aquí arriba va a haber un saltingo bastante guapo, eh. Hostia, no sé qué decirte, eh, porque ahí no se puede entrar, creo yo. Bastante guapa la carrapa, bebé, eh. Vale. Pero esto... Ahí está. Cuidado, 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 cuidado. Dime que sí, por dios. Dime que llego de una y que la gano por fa. ¡Eso! Hacía tiempo que nos quedamos en una carrera troll, eh. Ha sido... Ha estado guay. En plan... Eran soluciones fáciles, pero tampoco tan fáciles. En plan... Y ha sido como dinámico. Me gusta, me gusta. Ha estado guapa la carrera. ¡Vamos! Eh... ¿Qué jugamos, bro? ¿Qué podría entrar bien ahora, chicos? Eh... Voy a poner en YouTube una cosa. Voy a poner en YouTube una cosa. ¿Mujeres de nubes? ¿Dani Red? Mega rampa. Y voy a poner... Por número de visualizaciones... Hostia, mega rampa. Velocidad extrema... Hostia. A ver esta rampa. Estoy buscando rampa. Es que acaba de hacer... Mega rampa rara. Vale, vale. Bacano, bacano, bacano. Ya está, ya está. Nada puede salir más. Nada... Te has pegado, eh. Hostia, esta rampa está guapa. Me acuerdo, tío. Es la cura. No hay más nada que decir, amigos. Muy concentrado ahora mismo. ¡Segunda posición! Bueno, tú sabes. Mega rampa imposible. No puedo parar. Mega rampa imposible de Kars. Uy, esta estaba guapa, creo, eh. A ver. A ver. Por favor. Esta creo que era de mucha velocidad. Dito, amigos. Y creo que Ramón no va a estar, eh. Uy, esa estaba chula. Porque está mucho a Ramón ya. Eh, bro. Me va a facilitar este hombre la carrera. En serio. Lo salvo. Lo salvo. Vale, vale. Franelo, te la paso. Lo salvo. Madre mía, que... Esta está buena, Arda. Esta está buena, Arda. Pásame esta, Franelo, porfa. A ver si... Bueno, no sé si la encuentro. A ver si sí que crea yo. No que sí, ¿no? Mega rampa 100% imposible. Velocidad infinita. A ver. Chukis. Bailando la co... Chukis, hermano. Hostia, esta rampa también tiene buena pinta, eh. Vamos a meterle cañita a la vaina. Vamos a meterle cañita a la vaina. Pero qué manera de ablación es ahora. Hostia, pero esta rampa es muy difícil también, eh. Está correcto, primo. Está correcto. Me flipa, eh. Franelo, te la paso esta también. Esta también tiene muy buena pinta. Pero primero la de Kars. Vale, tengo dos rampas buenísimas, eh, chicos. Esta es difícil y me la pasé en 30 minutos, eh. Lo que pasa es que ahora soy un poquillo mejor, creo yo, ¿no? Te la pasé de locos. ¡Chicha bonita! Gracias por los mil bits, amigo. Hola, Ani. ¿Ya me dijiste que 10.000 y me agrega y otros 10.000 me sigues en Instagram? Si me dices que si algún día los donaré, bro. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? No he entendido nada. ¿Me está intentando comprar este chaval? ¡Gracias, chicha bonita por los mil bits! Eh... Vale. Bueno, invita tú, fradero. Invita tú a la mega rampa de Kars. Hostia, me duele el hombro, eh. Invita tú que recién eran 30 y si invito yo se llena súper rápido de la Kars. Vale. Tenemos mega rampas guapas, chicos. Es que esto es lo que tengo que hacer. Meterme en mi canal de YouTube y buscar mega rampas que... Antiguas, hace un montón de tiempo que nadie se acuerda que tengan un montón de visitas, ¿sabes? Porque son las mega rampas realmente guapas, tío. MNNPQRST... Mega rampas Kars. Ahí está. Vamos allá. ¿Por qué cogiste este horario de stream tan tarde, bro? Pues... Pues mira, la verdad es que he cogido este horario de stream porque... Cuando... Espérate. Alcanzar, ¿no? Alcanzar, ¿no? Vale. De la última actividad... Únanse, amigos. He cogido este horario de stream porque... Al tener este horario de stream, puedo entrenar por la tarde. Por la tarde-noche, que es la hora que me gusta y en la que más rindo. Porque cuando entreno por la mañana, no me gusta. Estoy flojo, estoy cansado, no sé, no me gusta. Al mismo tiempo... Tampoco me gusta hacer directo... Por la tarde-temprano, a las 4, 5, 6. Porque... Es una hora que también estoy cansado. Tengo sueño. Después de jartarme de comer, hay más que estoy en volumen. Me jarto de comer, ¿sabes? Entonces... Claro, si el directo no me importaría hacerlo a las 6, 7, 8, 9. Es una hora que me gusta. El problema es que no podría entrenar a esa hora, que es la hora que más me gusta. Entonces, priorizo el entrenamiento ahora mismo a los directos. Entonces hago directos hasta ahora, ¿sabes? En fin, cositas, ¿no? Pero bueno, ya he cambiado el horario en algún momento, ¿eh? No os rayéis. Junior, salte, bro. Te has capillado. Junior, salte. Junior, salte. Apaga la play. Cierra el juego. Junior. 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 Vale, Junior, si no te sales en 10 segundos, no juegas la siguiente ni todas las que quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, Junior no juegas, chicos. Las siguientes. Es que tengo que hacer eso desde el principio porque como no haga eso, es que se queda el hijo de su madre. Se queda, ¿eh? Como no os diga que odias por ser que no vais a jugar ninguna carrera de acero que os sale de los cojones desgraciados. Que sois unos desgraciados. Que sois unos desgraciados. ¿Tú no duermes? Sí duermo, bro. Duermo de 8 o 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Un horario un poquito extraño, la verdad. Ay, me duele el cuello, me duele el cuello. ¡Mega rampa, amigos de Cars! A ver, es una mega rampa de Cars si tuviera los coches desgraciados de Cars como lo tenía antiguamente. Lo que pasa es que ya no los tengo, pero la mega rampa está guavísima. La mega rampa está guavísima, de verdad. O sea, es de flechas, es de supervelocidad. Es uno de mis vídeos con más visitas de mega rampas en YouTube. Él hace un montón de tiempo. Yo ni me acuerdo de la rampa. Tampoco, seguramente. Pero está guavísima, armado. Mira, 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 mira. Cuidadito, cuidadito. Voy a ganarla, eh. Voy a demostrar que en las mega rampas de niveles la suerte predomina mucho y en las mega rampas normales la habilidad. ¡No me quiero morir, por favor! Últimamente tengo una suerte de besugo, de verdad, eh. O sea, es increíble, eh. Lo de mi suerte últimamente es increíble, tío. De verdad que lo digo. Vale, cal, cal, cal. Empezamos un poquito regular, chicos. Vale, lo admito. No me caigo, cabrón. No me caigo. Soy el mejor. Yo soy el mejor. No me caigo, hermano. ¿Sabes qué tiene que pasar para que me caiga? Ser el peor. Pero ¿qué pasa? Que soy el mejor. No me caigo, tonto. Oye, Dani, llega, ¿no? O sea, llega, ¿no? Llega, ¿no? ¡Eso! Vale. Voy sexto, amigos. Cuidado que la mega rampa no es fácil. El primero es el amigo Harun. ¡Hostia, Harun! Harun ya ha llegado con el siguiente vehículo, pero... ¡Oh! Ah, ha hecho todo el truque, ¿no? El, 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 el hijo de su madre. No, es que... Es que claro, así también me paso yo la mega rampa. Así también me la paso yo, oye. Chicos, no vale hacer truquele. Chicos, no vale hacer truquele. No vale hacer truquele confirmado. No vale hacer truquele confirmado. No vale hacer truquele confirmado. Harun, no vale hacer truquele. Como te va haciendo un truquele... Ya sabes lo que te espera. ¡Ja, ja, ja! A ver, claro. Es que el truquele es, en fin... Se puede hacer, pero cogiendo el freno, obviamente. No se puede volar, no se puede volar. Está muy cheta, está muy cheta, chicos. O sea, pero... Ese truquele... Ese truquele está bien cheta, hermano. No mola, no mola. A ver, que hay que saber hacerlo, ¿eh? Hay que saber hacerlo, coger por arriba del cepelín sin matarte. Pero, hermano, es mucha tela. ¡Ojo! ¡Ojo que vamos con Rayo McQueen, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Rayo McQueen, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Rayo McQueen, ¿eh? El que te mata en la esquina. Cuidadito. Vale, Denis Mejía en primera posición. ¿Dónde está Denis? Vale, vale. Va con el avión, con el nuevo vehículo que yo realmente... Efectivamente, porque lo tengo a 8 segundos. Es ese que va primero. Vale, calma, calma. Que esto se remonta, chicos. 9 puntos de 25. Esto lo gano. ¿Cómo que me llamo? Peter Pan. Vale. ¡Ay! Vale. Venga, venga. Este es el segundo. El de Aranjita este. Acabo de desmontar a este chaval, la verdad, porque... Me daba un poco de asco. Quítate del medio, Harun. Quítate del medio, Harun. Quítate del medio, vale. Vale, muy primero. ¡Soltamos mando, chicos! Confío en mi buena suerte. Vale, 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 vale. ¡Eso! 12 puntos de 25, amigos. ¡Eso! Vale, cuidado que ahora el segundo, el tercero y el cuarto, repito, solamente el que va segundo, el que va tercero y el que va cuarto, me la puede liar con el avión, pero solamente el segundo, el tercero y el fuerte. Como me la líe uno cuando vaya en esa posición, lo reviento a piñes. ¡Hostia! La SD Cars. ¡Ay! A ver, chavales, sigue haciendo que un poquito se me está llegando a complicar, la verdad. Uy, qué agobio, eh. Qué agobio, chicos. Qué agobio me ha entrado, ¿verdad? Qué agobio me ha entrado. ¡Hostia! Buenas tardes. Buenas tardes, bro. ¿Qué tal? ¿Vale? Calma, voy primero, voy primero. ¡Hombre! Venga, buenas tardes. Aprende a conducir, tontito. Vaya, por favor. Vaya, es que no me caigo. Chicos, claro, es que cuando el primero se llama Danny Rev, chicos, adivinad cuántos aviones van a por Danny Rev. Todos. ¿Sabéis qué pasa, chicos? Que cuando el primero se llama Antonio, adivinad cuántos aviones van a por Antonio para matarlo cuando va primero. Ninguno. ¿Entendéis? En plan, son cosas que, bueno, que suelen pasar. Vale, tenemos aquí al amigo V Carlos. ¿V Carlos? ¿Por qué te llamas Carlos pero te pusiste V antes? ¿V de vagina o cómo va la cosa aquí? ¿Eh, Carlos? Cuéntanos. Eso yo lo veo porque es un obseso, eh. ¡Ay, Carlos! ¡Cuidado! Ojo, Carlos bajando igual que yo. Increíble, eh. ¡Arriba, España! Vale, quedan diez puntos de control, amigos. Quedan diez puntitos de control. ¡Arriba, España! ¡Ja, ja, ja, ja! Chico, yo qué sé. He visto AV Pablo con el coche rojo. Yo con el coche amarillo, yo qué sé. No se me ha ocurrido otra cosa. La verdad. No se me ha ocurrido otra cosa. Lo siento. Bueno, lo siento, no. ¿Qué coño? Arriba, España, ¿no? ¿Por qué no, no? Arriba, España. ¡Ay! Cuidado. Vale, voy primero, chicos. Me la podéis liar los que vais segundo, tercero y cuarto. Saludos. Por si queréis, me refiero. Que no es obligatorio, eh. Vamos a dos. Facilito, facilito, facilito. Facilito, mami. Esto es bien simple. Parece que me voy a morir, pero no me voy a morir porque si no me hable. Eso es. Vale, no, no, porque ya perdemos este tiempo. Es que estaba... Quería yo... Quería hacer yo unas coseñas. Pero es que V Carlos viene muy lejos. ¿Hay uno que se llama V Carlos y otro que se llama V Pablo? No, me lo estoy inventando, ¿no? Uo, V Pablo ha puesto uno en el chavo. El sabato perdido, eh. 18 puntos de 25, amigos. Sí. ¿En serio? Hostia. Lo de siempre, chicos. Veo un agujero, tío, y no me puedo controlar. Vale, de verdad, yo lo siento mucho. Es que es ver un agujero y digo, voy para adentro. ¿Sabes? Oye, de verdad. Vale, calma, calma, calma. Y yo lo de las letras de cars ahí, que sí, queda muy bonito, pero me está tocando los cojones. Me está tocando los cojones. Vamos. Venga, 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 venga. Ah, sí, hay un V Pablo, es verdad, tío. Vale, V Carlos viene para arriba con el avión. Cuidado que me la puede liar, cuidado que me la puede liar, cuidado que me la... No me la vas a liar, eres malo, tonto. Aprenda a conducir. Vale, creo que si reboto, creo que si reboto. ¡Cuidado! Me subí como Tarzan, cabrón. Increíble, increíble. No se preocupen, gente, yo soy el mejor, yo siempre gano. No, 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 conte. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Vale, vale, vale. 19 puntos de 25, amigos. No, no, conte. Vale, creo que quedan dos bajadas, eh. Cuidado, cuidado. Quedan dos bajadas. V Carlos viene bajando ya la rampa que se le acaba de pasar. Va a coger el avión ya, cuidadito. O le damos caña. O perdemos. Vámonos. Vale, 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 vale. Otro de con Rayo McQueen, lo que pasa es cargando de Rayo McQueen. Cuidado, cuidado, cuidado que pueden venir a por mí ahora, eh. Como vengan para mí los aviones ahora me van a joder muchísimo, eh. No me lo puedo creer. No, no, por favor, 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 por favor. Madre mía, de mi vida, de mi corazón santísimo. ¡Noooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sigo primero! Vale, sigo primero, sigo primero, sigo primero, soy el mejor. No, 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 no. No está V. No, 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 no. ¿Por qué me pone...? Madre mía, vale. Vale, luego ahí delante. Es el negro, es el negro. ¿No? Vale, no. Sí, sí, es el negro, es el negro de la izquierda. Es el negro de la izquierda del primero. Calma, calma, calma. Oye, de verdad. Verde de mierda, bro. Ibas por al lado mía. Oye, verde, me estás jodiendo la carne de la pared. Ibas por al lado. Se ha puesto atrás mía para liármela a propósito, bro. ¡Tócame los cojones! Voy primero, voy primero, voy primero, voy primero. Bro, se ha puesto detrás mía para chocarme a propósito. Yo por mi derecha y yo por mi izquierda, bro. Se ha puesto atrás mía para tocarme los cojones. De verdad, cómeme los huevos. Voy primero igualmente. Me comen los huevos. No, no, no. Esa es la siguiente no la juega. Esa es la siguiente no la juega. Me he intentado joder la cara, bro. Me he intentado joder la cara. Chicos, última bajada. Última bajada, por dios. Última bajada, por dios. Última bajada, por dios. Ay dios, son títulos de la virgen. Cuidado, cuidado. Vale, V. Carlos va al segundo. Lu también. Se lo están pasando ya todos. Es moto, es moto. Es moto, es moto. Vale, no se van a hacer truquele, eh. No se van a hacer truquele con la moto, chicos. No se vale volar, eh. Repito, no se vale volar. Hay que hacerlo legal. Recen. Recen todo lo que sepan. Recen todo lo que sepan. Recen. Recen el padre nuestro. Recen el clero. Recen todo lo que sepan. Recen todo lo que sepan. Recen todo lo que... Recen todo lo que... Recen, recen. Sigan rezando. No paren. No paren de rezar. Viene luz, viene luz, viene luz, viene luz, viene luz, viene luz, viene luz. Esa es luz, 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 esa es luz. Quien va a que gana. Dime que se choca, dime que se choca con alguien. Ah, que no hay coches ahora en la rampa. Ah, que no hay coches ahora en la rampa. Ah, esta es increíble, bro. Esto es increíble, bro. Esto es increíble, bro. Chicos, que asco, tío. De verdad te lo digo, tío. Yo antes teniendo que esquivar a la peña, tío. Teniendo que esquivar a la peña, tío. Teniendo que esquivar a la peña porque estaba la rampa llena de coches y cuando bajan ellos no hay ni un coche en la rampa, tío. En fin, la vida. La vida, chicos, es injusto. Qué asco, bro, de verdad. Oye, ¿qué hemos jugado hoy, tío? A ver que lo mire. Hemos jugado. La rampa de niveles. Cara a cara. La troll. Rampa normal. Vale, vamos a jugar. Es que se me han todas jugado una rampa que hay aquí muy difícil, eh. Franero, la rampa que te pasa... Vale, vale, aquí está. Uh, esta tiene muy buena pinta, eh. Vamos a jugar otra rampa que tiene muy buena pinta, eh. Es una rampa realmente difícil, eh. Realmente muy complicada. Es de un camino súper fino. Además de asfalto, me llevo todo el directo con hipo. Hermano, ¿qué me pasa, bro? Todo el directo con hipo, en serio, eh. No lo entiendo, hermano. Eh... A veces FSCJK le he dañado PQ. Vale, tiene que estar aquí. Tiene que estar por acá. Vale. Oh... Ahí está el tío. Oh, va a volta. Vale, aquí está. Bebe agua y la echas por la nariz y se te quita el hipo. Sí. Tengo yo ganas de beber agua, echarla por la nariz y después coger agua, metérmela por el culo y echarla por la picha. Sí. Eso voy a hacer. Ay, de verdad, qué asco. Vale, medio día. Vengo personalizados. Ascon. La última actividad de invitados. Devuelvan el oro. Ay, si ganas la actividad se te va el hipo. Hostia, pues estaría bastante bien, la verdad. Es una buena motivación. Vale. Vale, vale. ¿Qué tal tu día? Pues igual que siempre, amigos. Mi día es una repetición del día anterior y soy feliz así. Soy muy feliz, de verdad. Vale. Esta la vamos a ganar, eh. Esta rampa es muy difícil y la vamos a ganar, ya te lo digo yo. ¡Vámonos! Bebe agua al revés con el vaso. Vale, vale, vale. Tiene buena pinta ese truco, eh. La verdad es que creo que puede llegar a funcionar. Hostia. ¿Qué me pongo, tío? Creo que este puede ser el más rentable, eh. El gang burrito además corre, yo que sé. En fin. A ver, esta rampa, cuidado. Lo digo muy en serio. Cuidado, eh. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadín. Bueno, amigos. Mega rampa. Muy, pero que muy difícil. Atentos. Atentos. En su día esta mega rampa la jugué hace cuarenta mil años y tardé treinta y pico minutos en pasármela. A ver. Ahora soy un poco mejor, creo yo, ¿no? Pero vamos, la mega rampa es difícil con cojones. Además, es de estas que coge mucha velocidad. Verás tú. Verás tú lo que se viene. Vale, es como veis, un camino. Es un camino. Y encima coge mucha velocidad. Ah, y en su día me lo pasé lentito, eh. Me lo pasé yendo lentito. ¡Ay! Vale, 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 vale. ¡Ojo, cuidado! Bueno, bueno, que bueno que estoy a la primera, eh. ¡Hostia, como he clavado el capó! Oye, oye, oye. ¿Os habéis dado cuenta que soy un tiktok andante, bro? En plan, soy un meme andante, bro. De verdad, eh. Soy un generador de tiktoks. Es increíble, hermano. Es increíble, tío. De verdad, es increíble. Encima seguro que hay alguien que se lo habrá pasado ya. No vayas tan rápido, bro. No me toques tanto los... Yo me cago. Y yo... Es que a quien se le cuente esto, bro. No se lo cree, eh. De verdad, te lo digo. A quien se le cuente esto no se lo cree, eh. Hermano, que me callo por un metro, eh. Llega a haber un metro más de suelo y me freno, eh. Increíble, tío. De verdad. Increíble. Vale, amigo. A ver si la peña de atrás no me toca tanto los santos cojones. Hay gente que se lo ha pasado o no. Chicos, no vale ir lento. No vale ir lento. Hay que ir rápido, chicos. Hay que ir rápido, bro. Porque si no os vais a quedar en medio y me vais a joder todas las bajadas. Ay, de verdad. Qué dolor de... Nada, tío. Hay un chaval que se lo ha pasado. Mike Nava, bro. Mike Nava se lo ha pasado, chicos. No se puede ir lento. Bueno, y Junior también y Harun. Es que no puede ser, tío. No puedo ser tan desgraciado. Vale, calma. Voy a concentrarme, chicos. De verdad. La voy a concentrarme. No es tan difícil. O sea, a ver. Es complicadísimo, pero... Venga. Vale, vale, vale. Si se enlazan bien y la peña... Hay la suerte de que no me coge peña en medio. Venga, 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 venga. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Y cuando lleguemos abajo simplemente clavamos, clavamos el capó. Sigo rápido. Vale, ya aquí clavo el capó y ya está. En plan, es como que clavé el capó antes y se me fue a la mierda, tío. Vale, vale, vale. Ostia, no vamos a poder liarse a los primeros, eh. Porque es con la moto voladora esta... Vamos a activar el turbo, bro. Vamos a la X. Ostia, pero esto... Bueno... Ah, no. Ya me acuerdo. ¿Decimos que vale hacer esto o no? No vale, no vale, no vale hacer eso, eh. No vale subir con la moto por ahí en medio, chicos. No vale subir con la moto por ahí en medio. Si que vale. Si que vale. Todos los que tengáis la moto podéis subir por aquí en medio, ¿vale? Podéis hacerlo, está permitido. Solamente en esta mega rama podéis subir por aquí en medio para darle más emoción y además porque va a ser poco tiempo. Me cago en... Vale, vale, vale. Se puede, se puede. Ostia. Ay, de verdad. Si me ha costado antes bajar con una furgoneta, dios mío. Tengo que bajar ahora con... Con el camión de repartos cruzcampo, dios. Madre mía, pero esto qué es, por favor. No, de momento no se le ha pasado a nadie, que es lo bueno. No, quítate del medio. Me encanta como respeto a mis suscriptores, eh. Increíble. Vale, calma. Oh, se buguea esto, eh. Se buguea, chicos. Hay que ir rápido, eh, chavales. Hay que ir rápido, chavales. Hay que ir rápido, chavales. Ay, dios mío, de verdad. Qué tensión. Vale, vale, calma. No se puede... Literalmente no se puede ir rápido, eh. Se te buguea al saltar, tío. Con este camión no se puede ir rápido, bro. De hecho, los dios delante no están yendo rápido. Venga, que te ayude, Pablo. Pero ve, Pablo. Ve, Pablo, hijo. Pelea un poco más por tu vida, ¿no? Pelea un poco más por tu... Yo qué sé, pero... El chaval se ha rayado y ha reaparecido, eh. Vale, ojo que se mata al primero, eh. Ojo que se mata al primero. Vale, ¿me la juego? Me la juego, eh. No, 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 no. No, 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 no. Me niego, me niego, me niego. ¡No! La mal... La malchata, cabrón. Yo sirvo para cualquier cosa. ¡Dios mío de mi vida y mi corazón! ¡Qué tensión, eh! Vale, vale, la bajo, la bajo marchata, la bajo marchata. Chicos, de loco. Venga, 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 venga. Me pongo segundo y me adelanta Junior, que es el primero. Vale, 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 vale. ¡Uh! No sé cómo lo he subido marchata, de verdad. Te lo digo, no lo sé, chicos. Pero gracias a Dios que... Ha salido bien. Vale. Cuatro puntos de diecisiete. No creo que dure media hora, como lo que duró en el pasado. Cuando la jugué. Vale, cuidado, cuidado con los vehículos que vienen... Reboleado. ¡Esto me rompe brutal! Es que no... Es que no tiene mucho sentido, chico. ¡Megnava! Tú pares, Megnava. Es que... Las cosas que me pasan a mí. Yo, personalmente, no le encuentro mucho el sentido, la verdad. Vale, cuidado con el Junior este. A ver... ¡Ah, vale! ¡Que puedo subir! ¡Que puedo trepar los vehículos! A ver, entonces este también lo puedo trepar, ¿no? ¡Puedo trepar los vehículos, chicos! Hostia, ese de milagro, eh. Vale, Junior va con un coche de un muerto. Perfecto. Vale, tiramos aquí. ¿Por qué me pone que no tengo turbo? Sí, sí tengo turbo. Yo no entiendo nada. Vale. Cinco puntos de diecisiete. Junior va para abajo. Yo creo que se va a morir. No se lo va a pasar a la primera, porque además hay un montón de vehículos en medio. Yo supongo que se va a matar. Chicos, esta mega rampa está guapísima, eh. Por favor, más mega rampas así, chicos. Está guapísima, la verdad. Me flipa, eh. Tocamos aquí a paredes un poquito el culete. No he podido resistir paredes, la verdad. Vale. Vale, venga, venga, venga. Rapidito. Creo que se lo ha pasado a mi colega Junior, eh. Vale, vamos a adelantar por el equipo a la izquierda. Perfecto. El costecho lo que le ha dado la gana. Pero da igual, porque hago así un poquito la de David Vipal. Freno. Lo encaro. A ver si esto no me toca mucho los cojones. Vale. Vale, vale. Ese era Junior, eh. Ese era Junior, chicos. Se lo ha pasado, eh. A la primera. Vale, vale, vale. Buenísimo. Creo que está hecho. Creo que ese salto era clave para pasarme esta bajada, chicos. Nah, está hecho, está hecho. 100%. 100%. 100%, chicos. Y con estilo, tontito. Vale, vale, vale. Llego a caer con el techo. Llego a caer con el techo. Llego a caer con el techo, amigo. Y nos vamos a dormir. Junior me lo va a poner difícil, eh. 6 puntos de 17 y el hijo de su madre se lo ha pasado a la primera, tío. Hostia, ese. No me pierdo esta bajada, eh. Ojo que lo... ¿Se lo ha pasado? Ah. Ojo. Bueno, ya ni lo veo. Nunca lo sabremos, chicos. Si ese chaval logró pasarse al arrapado, eh. Nunca jamás lo sabremos, chicos. Será un... Bueno, un misterio. Vale, no he visto a Junior. No, 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 gente, no, gente. Vale, voy primero, voy primero, voy primero. Nada, nada, gente. Esto está claro. O sea, esto por el lado es más fácil que por arriba. Por el lado es más fácil que por arriba. Y sobre todo más rico, cabrón. Perdón. Vale, nada, nada, ya está. No me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Vale. Vámonos. 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 Primera posición. ¡Ay, Junior! Junior se le ha atascado un poquito al vigilante, eh. Junior se le ha atascado un poquito al vigilante, amigos. Se le ha atascado un poquito. Llamo al fontanero, Junior. Para que te desatascen. He, 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 he. Acabo de controlar a un chaval con el pecho, eh. Acabo de controlarlo con el pecho, eh. Increíble. Vale, vale. Para lo que queda ya. Subo así. Voy dando la vuelta aquí. Tranquilamente. Vale Bueno, voy volando, eh Voy volando Bueno, 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 bueno Voy loco, voy loco, voy loco Voy loco, voy loco 9.17, voy loco, voy loco Voy loco Me subo arriba del camión para que me lleven Estoy perezoso hoy, me cago en tu mano Calma, chicos, voy primero Calma, calma Vale, creo que Junior viene ya para arriba, eh Creo que se lo ha pasado, no estoy seguro, eh No estoy seguro Cuidado, bro Que vas a tener que llamar a otro conductor para que conduzca el coche Porque vas a ir tú en el maletero Vamos a dos Vamos a dos Ay, este coche es muy difícil de controlar, eh ¿Quién ha puesto esa... De ver, ¿quién ha puesto esa bala de allí, por favor? Pero ya pues Pero porque de repente he ido a vaya... Bueno, bueno, increíble Ojo Mike, nada que va con el vigilante Cuidado, y es el cuarto, eh Cuidado que la peña se está motivando Y este vehículo me va a costar, creo yo, eh Este vehículo se bubea, tío Ay, Dios mío, de verdad Ay, Dios mío Vale, calma Bien Bien Bien, bien, bien Muy bien, Dani Muy bien Muy bien, Dani Muy bien, Dani Lo estás haciendo muy bien Sigue así Juntos lo conseguiremos Sigue así, tonto de mierda Hostia, que susto me he dado Que susto me he dado Vale, vale, vale El girito Madre Al tulbito, cabrón Vale Le doy un beso al camión Es que a mí me gusta darle beso al camión, chicos Una manía que tengo desde pequeño Vi a IlloJuan en un vídeo, tío Hablando sobre Que Hay gente que se siente atraído Por los coches O sea Esto es de verdad Es que yo creo que hay gente que lo dice de coña Para hacerse famosa, ¿no? Pero claro, habrá psicólogos que lo corroboren, ¿no? Es algo muy turbio, eh Es turbio y Pero tiene una ventaja increíble, cabrón En plan Hermano ¿Sabes? Tiene Con el coche ahí Para un 3, ¿sabes? Pero tiene una ventaja Que tu mente piense así, ¿sabes? Pero vamos Que tú imagínate, ¿sabes? Vas por la calle y dices ¡Franquilad! ¿Qué culo tiene ese Citroën? ¡Bof! Increíble ¿Sabes? Rarillo, ¿no? Vale, amigos Sigo primero Bien atrás mi colega Junior Con el vehículo que yo iba antes De momento tengo el autobús Voy yo solo Y a ver qué pasa, ¿no, amigos? A ver qué sucede En este maravilloso Mega Rampón ¿Podemos llamar a la Mega Rampón? A partir de la Mega Rampones Esto es un Mega Rampón, cabrón Cuando sean muy buenos Van a ser Mega Rampones Un Mega Rampón Esto es un Mega Rampón La verdad Está buenísimo Esto es un Mega Rampón Bueno, y mi pregunta es ¿Cómo lo hacen con el coche, bro? En plan ¿Cómo mantienen el acto? ¿Con el tubo de escape? No Obviamente porque el tubo de escape Tiene un diámetro realmente grande ¿Sabes? En plan No lo entiendo, hermano De verdad No lo comprendo, bro Es que no lo entiendo, hermano De verdad O sea No lo entiendo O se pilla la picha con la puerta Para que le haga un poco de presión No lo entiendo, tío Oye, de verdad Un poquito ZZ, ¿eh? Bajar esto con el autobús También te digo Un poquito ZZ, ¿eh? Pero bueno Cuidado que hay que bajarlo, ¿eh? Vale Inclina para adelante, Dani Inclina para atrás, Dani Para bajarlo un poquito más rápido Joder Tío, hay uno que ha bajado volando Ah, vale Con el vigilante Vale Bajar con el autobús, chicos Se confirma que ZZ, ¿eh? Sí Se confirma, ¿eh? Se confirma que bajar con el autobús Bien, bien ZZ Vale Uy, Deniz, Deniz, Deniz Deniz, hijo Cuidado, mira para adelante, bro Mira para adelante, bro De verdad Que me has dormido Calma Con calma Yo quiero ver como ella lo menea A la Jukungun Girl A la Jukungun Girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Me estoy aburriendo Un poquito ZZ Está bajada Perdón, Deniz Un poquito ZZ Está bajada, ¿eh? Lo voy a hacer Lo voy a hacer en primera persona, chicos Hostia, impone, ¿eh? Ah Impone un poco, ¿eh? ¿Qué pasa? Hostia, a ver esto Hostia, eso tiene que estar guapo en primera persona Es una mierda, bro La verdad Para que, para Seamos sinceros Es un poco mierda Vale El problema que tenemos ahora Es que Como yo vi por delante Ahora se van a acumular Un montón de Un montón de autobuses En la rampa Y No voy a parar de Ponerme Cachondo Porque, bueno Tengo que decirlo Me gustan los coches La verdad Oye, de verdad Bueno, mira Ya subo, sí ¡Ay! Ya jugaste esa, Dani Hostia, bro Pues no sé cómo te acuerdas, bro Esta fue de las primeras Mega rampas que jugué Yo no sé cómo te acuerdas, hermano Vale Oh, Dios Dios Se viene Se viene con la Amel Lo del hipo no tiene sentido Además que me entra un hipo Me da un hipo Cada 20 minutos, ¿eh? Eh, bro A ver Camión Si tú te vas a morir Muérete tú Yo no me quiero morir, ¿sabes? Vale El primer autobús aquí en medio Es el amigo junior A ver Tiene que bajar y todo Va a bajar rápidamente Porque no es difícil Pero todavía tarda, ¿eh? Hay que adelantarlo A ver Teóricamente le he adelantado Lo que pasa es que automáticamente Tiene que remarecer, tío La opresión va más rápido Si le sacan las aletas Que te mantienen La altura ¿Cómo se sacan esas aletas? ¿Cómo se saca, bro? No tengo ni idea No sé Vámonos Hostia Mantener R1 Ah, vale Vale, pues yo le saco la jaleta No te preocupes Que yo le saco la jaleta, bro Vámonos Vámonos Cuidado Vale, el autobús Hoy el autobús se la ha complicado Vámonos Y yo Lo único que le falla a esta rampa Es que se buguea, tío Y no soy capaz de pillar velocidad Porque se me buguea, bro Si no, estaría guapísimo Soy un jamel amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¡Hey! ¿Para qué cojones tendré que hacer un buff flick? De verdad ¿Para qué cojones tendré que ponerme a hacer un buff flick? Que soy gilipollas, tío De verdad, eh Ay, en fin Hola, buenas, judio ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hombre, Dennis ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosilla, bro? Un besito, Dennis Ay ¿Te acuerdas cuando tenía un hammer? Sí, me acuerdo cuando tenía un hammer, bro La verdad Estaba guapo el hammer, eh Estaba bien pagado Era gigante, cabrón Era gigante el maldito hammer Estaba guapo, estaba guapo Llega un momento que te cansas Pero estaba guapo Cuidado, Junior A ver, Junior Yo te he advertido, bro Se muere, ¿no? Hostia, no se muere el suertudo, eh Cuidado, Junior ¡Uy! ¡La pared que me salvó! ¡La pared de madera que me salvó! Increíble Oye, 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 oye Hostia, cómo me ha salvado la pared Increíble De verdad Un beso al que ha puesto la pared De madera ahí Cuidado, motito Oye, el autumno Me va a estar tocando mucho más los cojones Vale, cuidado Cuidado, queda poca rampa Solamente tengo que Seguir recto Sigue recto Sigue de lado Sigue de lado Sigue de lado Un poquito, eso, eh Gira, 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 gira Gira, 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 gira Vale, eso Gira, 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 gira Gira, R, W, V, V Bro, gira, gira, gira Sigue girando ¡Eso! ¡Woohoo! Vale, buenísimo, amigos A ver Mantener R1 Eh... Chicos, no funciona, la verdad No funciona, eh Lo de las aletas, eso que decís, no funciona ¡Me pica! Mantener el L3 Tampoco Me he destroleado Ay, de verdad, tío De verdad ¿Por qué me choco, tío? De verdad Vale, Junior se lo ha pasado con el autobús Cuidado Le llevo un vehículo de diferencia Pero cuidado que no nos podemos despistar, eh Cuidadito, cuidadito La X Da igual, chicos Yo voy así, ya está La X Y R1 ¡Ah, coño! Es verdad Si lo dejas pulsado ¡Hostia, es cierto! ¡No! Es cierto, chicos Si lo dejas pulsado ¡Te mueres! Es cierto, chicos A ver Es cierto, eh, chicos Si lo dejas pulsado ¡Te mueres! Muchas gracias, chicos Por el... Por el dato, eh Muchísimas gracias ¡Qué puñetazo tenéis dado más de uno, eh! Vamos 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 Cuidado con los vehículos Vamos a esquivarlo poquito a poco Ya me he caído dos veces Verá tú Verá tú Verá tú Verá tú Vale 14 puntos Y 17 Esto se acaba, eh Te diría que queda la última bajada, ¿no? O queda otra más No tengo ni idea Ah, es verdad Así va más rápido, es cierto Hostia, moto Vale, no vamos a hacer truquele con la moto Hay que bajar por la rampa Hay que bajar por la rampa Esta bajada con la Fagio No sé yo qué decirte Esta moto con la Fagio No sé yo qué decirte Tengo un poquito de miedo, mamá Tengo un poquito de miedo, mamá ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Vaya peo me tiraba Mientras tocaba el suelo Para volar así ¡Ay! ¡Eso! Increíble Ah, no Queda una bajada más, ¿no? Queda una más, chicos Facilita esta bajada, eh Vamos Facilita, facilita Cuidado con este No me vas a ganar, Junior Mierda No me vas a ganar, tontito No A ver Ah, bueno Verás tú Verás tú el último vehículo Miedo me da, eh Miedo me da el último vehículo, chicos A ver qué nos encontramos Último sin mano Sí Sin mano esta rampa Estamos borrachos, tío Estamos borrachos ¿Qué pasa, tío? A ver Bueno, bueno El checo no se buguea realmente Es de la poli Pero no se buguea Perdón, Lu Perdón, Lu ¡Quítate del medio, Luciano! Toda la gente que ha predicho Que yo pierdo Todo el mundo Sin mano, Dani ¿No tienes huevo, no? Sin mano ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo lo acabo de adelantar, eh? Jugándome la vida ¿Queréis sin mano una? Venga, sin mano ¡Allá que voy! Sin mano, chicos La mega rampa 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 Yo creo que la bajo, eh Yo creo que la bajo, chicos Yo creo que se baja Sí, sí Se baja, se baja, eh Nada, gente Calma Voy a ganar ya Vale, está aquí el segundo Pero va ahora Hostia, que va con la moto, cabrón Chicos, cuidado, cuidado Que va con la moto ya Que como yo me caiga Junior, que acabo Junior, que acabo De decir que no se puede hacer truques Le pedazo de ratón Oye, de verdad Qué rata, eh ¿Vale? ¿Vale? Mira cómo los adelanto a todos Vale, me sirve O me lo paso rapidito O se puede llegar a complicar, eh ¿Pero qué cojones hace esta persona Yendo marcha atrás? Yo estoy flipando De verdad Hay gente que se piensa Que es mejor marcha atrás Que marcha atrás Chicos O bajo bien ahora O se puede complicar la cosa, eh Lo digo muy en serio Venga, venga Nada, tío Siempre me tengo que encontrar Calma, calma Todavía Junior no está ni subiendo con la moto Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, se puede Calma Vale, vamos Al autobús creo que puedo saltarle por arriba, eh Los cojones de Manolete Vale, espérate Voy a saltarle por arriba al autobús Espérate A ver Dani, por favor Es saltarle por arriba No empotrarlo Gracias Vale, mira Hacemos así Acelero Salto por arriba de todo el mundo ¿Verdad? Me cago en el autobús De mierda Vale, vamos Vamos Junior sigue con la moto, eh Junior se ha caído a pillar la moto Vale, vale, vale Empújame, empújame, empújame Joder, bro Estoy pillado con esto, eh Es que se embala mucho, tío Este vehículo, tío Se embala un montón, hermano Junior creo que se lo ha pasado ya Hay que ponerse las pilas, eh Hay que ponerse las pilas Oye, tío De verdad, bro Venga, va, va, va Joder, de verdad, tío Joder, de verdad Vale, paso por al lado Le paso por al lado Venga, venga, venga Chicos, sal la buena Por favor Y yo de verdad No va a haber ni un momento En el cual yo bajo Y no me choque con alguien, tío En plan, ¿os podéis quitar del medio, tontitos? Viene Junior, chicos Con la moto Vienten a matarle Ese es Junior Ya va Junior con el mismo coche que yo A ver, entiendo que no se lo va a pasar A la primera, ¿sabes? En plan, calma, calma A la primera no se lo va a pasar, chicos Calma, 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 calma Va, va Esta tiene buena pinta Esta tiene buena pinta Esta tiene buena pinta Esta tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta ¡Salta! Ponte deladito, ponte deladito, ponte deladito, ponte deladito, ponte deladito, ponte deladito ¡Eso! ¡Eso! Buenísimo Tontitas Increíble Última bajada Completamente espectacular, amigos Wow, eh Ha estado picarda, eh Ha estado picarda Increíble Voy a mirar a ver Va tocando ahorita Decode, la verdad, pero quiero mirar un momentito En mi canal Algún cara que ahora sí que me llame la atención Un cortito, bien cortito Así chulito Hostia, todos son muy largos Cara a cara, mega épico, la gran jugada Bueno, cara a cara, amigos En un camino de asf Respecto a un coche normal, ¿sabes? Esto era muy poco A ver, estos cara a cara los vamos a jugar, eh Los próximos días, lo que pasa es que Hoy ya va a ser que no, cara a cara con el tren A ver Tanque El tanque no explota Y entonces el tren me empuja Llegar Vale, 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 vale Pinchar Y no hemos parado No hemos parado, tío No hemos parado de pinchar, tío O sea, ha sido brutal Este tiene buena pinta, eh Es que se van todos a jugar Vamos a jugar a este Vamos a jugar a este carayaba, eh Te lo paso, franelo El otro, de la jugada épica Ah, no, coño, lo pongo yo, ¿no? Lo pongo yo, lo pongo yo Ah, no, espérate Bueno, no, franelo Pásame tú la actividad, bro Que tú la encuentras rápido, por favor Pásame la actividad, franelito, please Tengo un cara que era guapo Tengo un cara que era guapo Guapo Cuatro Gracias por el prank, amigo Te mando un besito para ti, crack Grande Este carayaba está guapo, eh Es uno también de los que más pesistas tiene, tío Dani, ¿viste lo de Romantino en el equipo? Dibai, sí, vaya locura, eh Vaya locura, hermano Avisa cuando la encuentre, franelo Por aquí, por el chat de Twitch Porfa Me está haciendo el tonto con el avión Voy a tratar de aterrizarlo arriba del Maze, man ¿Qué os parece? Una cooperativa Perecilla, eh Perecilla Madre, increíble Ya no bebo en botella Ya bebo con jarrita de agua, chicos Increíble Siento que algo va a salir muy mal Y la creatina Ahora Calma Ahora me la estamos jugando Dos ¿Qué decís? Yo digo que sí, eh Yo digo sí Atentos Bueno, cuenta como aterrizaje, ¿no? Hostia La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío La madre que me parió, eh Que susto Ahora, flanamos En seco Eso Pero ha quedado bien un poco raro Increíble, amigos Vaya espectáculo Vaya espectáculo Lo tengo que aparcar arriba clavado, tío Lo tengo que aparcar arriba clavado, coño ¿Qué estoy haciendo? Espérate, espérate Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, Dani Te tengo que aparcar arriba Te tengo que aparcar arriba Espérate Cuidado Hostia Tengo un motor tocado A todas las unidades Tenemos un motor tocado Ábrame la pista ¿Qué pista, capitán? La pista hacia tu culo ¡Fredo, en seco! ¡Eso! ¿Tienes el cara a cara, franero? No lo tienes de momento Vale, vale, vale Hermano, se le ve el ano Sube el pantalón, hombre ¡Ping! ¡Ay, joder! Dice ¡Ping! ¡Ping! Yo, el GTA es agresivo, en verdad En verdad, de pequeño Yo cuando lo jugaba No le daba Me la sudaba a matar a la gente ¿Sabes? Pero, yo qué sé Te pones a analizarlo de mayo Y dices Hostia, es que es tocho ¿Franero? ¿Encuentras el cara a cara? ¿O...? Que es tocho Como suena ¿Qué es tu problema? Mi problema es que quiero hacer un Yo que no le puedo dar, hermano ¡Pim! Veo lagunas para encontrarlo Porque cada vez que pongo el name Me aparece lo que le da Con tu nombre Ah, vale Vale, va Pues entonces Si puedes buscar el otro día De loco, franero Entonces busca este, porfa Ahí va Hostia, el palo de golf mola, ¿eh? Porque es como súper sólido, ¿eh? Pegar a la gente con el palo de golf Hostia A ver ¿Lo viste? Como ¡pong! Es muy finito, pero ¡pong! Guau, por mal Como que tiene retroceso Cuando pega, ¿sabes? Hostia Ping Fran Fran, por favor Me duermo Pobre Fran, bro Está ahí el social club Te ha apurado Toma, maldito Estoy probando todas las armas Cuerpo a cuerpo De este juego Hostia, el hacha Que basta, ¿eh? El hacha es bastísima, ¿eh? Puño americano Toma Machetón Otro hacha Un palo Literalmente un palo Toma No está lo de la Navidad Le cuesta, Fran Lo de la Navidad Hostia Le ha puesto la zanqueía a la otra Increíble Me gusta a puños Tú sabes Me gusta más con armas Hostia Franero, ¿lo encuentras por ahí o qué? Hostia, me ha rodeado la policía de mierda Sí, listo De la Navidad Vale, pues pásamelo Mira, te voy a enseñar a esta gente Mira, Lu, RNG RNG Lu, mira, RNG 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 El tren de locos El último que va a pasar es el bueno, ¿no? Vale Lo tenemos, chicos Lo tenemos Es cortito Y tiene buena pinta Voy a crearla Invito a la gente Y voy a hacer pipí otra vez, ¿vale? Porque no puedo beber agua Y tengo ganas de hacer pipícito Es que tengo que churrar Beber agua en los directos, chicos Es importante beber agua Lo digo como si fuera algo Es literalmente lo primero que te enseñan en la vida Sabes que tienes que beber agua Cara a cara ¿Sabes, tío? Cara a cara Con el tren Ámbalo Esto va a ser una locura, ¿eh? Esto va a ser una locura, tío Dale, no tomes mucha agua Puedes desbalancear tu medio interno Y terminar en un estado vegetal ¿Quién te ha dicho eso, tío? Marina Yers Vale, amigos Ahora, mientras que os unís ¿Vale? Ahora vengo Voy a hacer pipícito Ahora vengo ¿Vale? Vamos a hacer pipícito ¿Vale? Vamos a hacer pipícito Ar Octavio Ar Octavio En el otro Subtitética Ocho Ar Octavio 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 Empez Gracias. 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 Vamos a darle bañito, coña. Vamos a ganarla, chicos. ¿Vale? Vamos a ganarla. Que ya va siendo hora. ¿Qué haces, Dani? Jugar a la Gela 5, bro. No, la Kuma, no. La Bati. No puedo la Bati. La Bati. Ay. Tararararara. 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 Tararararam. ¿Dani cuántos beats? Y acaba directo. A ver, es que no sé ni si voy a jugar a Call of Duty, porque es tarde. Cierro directo ahora mismo. Así por toda la cara. 10.000 beats. Ja, ja, ja. Amigos. Sean bienvenidos a un maravilloso y fantástico cara a cara, pero con un tren que nos intenta reventar. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Pues... No es tan increíble porque hemos jugado ya 45.000. ¡Ay, qué babas! ¡Qué babas! ¡Qué babas! No me han dejado meter la puntita, chicos. No. Vale. Lo más inteligente ahora mismo es reaparecer, buguearnos con la peña y entrar. Ahí está. Ahí está. Hay que utilizar la inteligencia, chicos. Madre. Verás tú. Verás tú la señal de stop esa. Ay, Dios mío. Tengo un poquito de miedo, eh. Tengo un poquito de miedecito porque el tren puede aparecer en cualquier momento, chicos. Bro, ¿podrías dejarme ir andando con las cuatro ruedas en el suelo? Te lo agradecería de corazón. ¡Hombre, nene de oro! ¿Qué tal? Vale. Vamos a ver si los dos. Vamos bien los dos así. No nos lo aliamos entre nosotros. Vale. Todo bien. Todo correcto. No creo que venga el tren, ¿verdad? Eh... Bueno. Parece que el túnel se ha estreñido un poco. Como venga el tren nos vamos a saltar de reír, eh. O sea, como venga el tren va a estar gracioso, eh. Y va a venir. Va a venir ya. Eh, chicos. Eh, chicos. A ver. Os comento algo así, ¿vale? En plan, que como venga el tren... Lo mismo... Sabe... Lo mismo. ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! Hostia, hemos muerto todo. Mirá abajo a la izquierda. Hemos muerto todo, bro. ¡Qué cojones, hermano! Ay, Dios mío. No hemos llegado, tío. No hemos llegado. Vale. Encima viene el tren. Vale. Aquí está Mike Nava. Se la liamos. ¡Joder! Y yo cuando llego el coche pincho, el coche pincho no sirve para nada, eh. Increíble. ¿Qué juego con el tren? Ay, Dios mío. Esta guapo el cara-cara, eh. Esta guapo, eh... Esta guapo el cara-cara, eh. Esta chulo. Judito. Joder. Esta chulo el cara-cara, eh. Qué guapo. Qué dinámico el cara-cara, eh ese, eh. Esta super guay, tío. Nada. Voy a reparecer, bro. Si es que aquí va a estar todo bugueado. Vale, me bubeo, me bubeo, me bubeo Me bubeo, me bubeo, me bubeo Eso es, eso es Jugando de manera inteligente, chicos Venga, va, son 11 puntos de control, es muy rápido Es muy rápido, pero tócate los cojones Es muy difícil Es muy difícil, hermano, de verdad te lo digo Vale, calma El tren obviamente ha tardado un montón en llegar Hostia, es que subir por aquí es difícil Por dios, vale, alguien me va a empujar Pero yo, eso es, venga, 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 lo tenemos Vale Vale, vigilante no podemos hacer truquer, es la desgracia Es una desgracia humana, ay no, Daniel Tiramos el turbo Venga, 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 cada uno por su derecha, chicos Vale, rampa y lo tiro Ahí está, para ir por arriba un poco Vale, 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 con la calma, con la calma Bueno, ha spawneado Un... flipando Ha spawneado un pincho, hermano Estoy flipando Vale, estoy recagando turro No, tengo que ir para el lado contrario Tengo que ir para el lado Tengo que ir para... Para el otro lado Para el otro lado NANI NANI Me cago en mi patria, de verdad Que hago un gangustia, coño Vale, eso es Eso es Vale Vale, cuidadito No me quiero No quiero No quiero No quiero que me pase algo malo La verdad, ahora que estoy aquí Eh, por favor Me podéis dejar... Me podéis dejar pillar El punto de control Gracias Vale, la idea es pillar el punto Mientras me bugueo Haciendo lo de lo invisible ¿Sabes? Ahí está Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido O sea, tía Están aquí ya los primeros Eh, yo hermano La peña Va motivadísima Bueno, el tren creo que no va a coincidir ahora con nosotros Entonces, creo que no vamos a poder llegar Pero ahora con el camión sí que va a coincidir el timing perfecto De cuando vayamos para allá Y el tren nos va a abrir el camino, eh Con los camiones Nos va a abrir el camino completamente No creo que aparezca ahora mismo el tren, ¿no? Vale, pero creo que ahora sí que va a aparecer Justo cuando vayamos a pasar para allá Creo que ya le toca, eh Dime que sí Porque es que nos va a abrir todo el camino, tío No sé si esperar... Bueno, en verdad Voy a quedarme aquí atrás, eh Voy a quedarme aquí atrás Porque hay aquí un ataque increíble Nada, es que vale no podemos pasar Con los pinchos Nada, no se puede Voy a esperar a que el tren Y el tren no viene Pues le voy a dar, eh No sé si es la mejor decisión que he hecho en mi vida Pero le voy a dar Y yo, hermano Hermano, que... Está aquí un... Hermano, de verdad Ahora que estoy mal posicionado, tío Vale, aparece el tren Pero, chico Ay, de verdad, chicos V Carlos ha llegado con la Hammer De verdad Hermano, el total va allá con tres vehículos por delante Mía, esto está los cojones de los cara a cara, bro Va con un maldito tanque, tío El primero Esto está los cojones, bro La peña no se la lia a la peña, bro La peña no se la lia a la peña Atento Vale, a ver No ha sido muy buena idea ponerme por delante del primero Pero bueno Hay uno que va arriba del tanque Yo estoy flipando, bro Hay uno que... O sea, hay uno... No, arriba del tanque no Arriba del tren Hay un camión que va arriba del tren Yo quiero ver esto de cerca, bro Yo quiero ver esto de cerca Nah, esto es increíble Esto es histórico Como a este chaval le salga bien la jugada Y llegue al punto de control Es mi ídolo, bro Es mi ídolo, de verdad Hermano, esto es increíble, tío Va a ser... No, no, no Va a subir en el tren Nah, es mi padre, tío Le va a salir bien Oye, por favor El tanque El tanque Ay, Dios mío Ay, Dios mío Viene el tanque, chicos Por favor, liárselo al tanque Que es el primero Por Dios Es que odio los caracar Que no son de habilidad, tío Porque Predomina mucho la suerte Los rebotes No sé qué Buah, lo odio No subo, eh Subo, 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 subo Subo, subo, subo No, 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 no No, 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 no Hostia He notado como mi cerebro Se convertía Vale, no, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero No quiero sentir otra vez No quiero sentir otra vez Oye, de verdad, me estoy agobiando un montón Me estoy agobiando un montón, de verdad Ay, Dios mío, de verdad Dani, sube, bro Sube, bro Hostia, Lu, hostia, Lu Vale, vale, vale Que encima todos los vehículos son alargados, bro Yo no sé qué me intentan decir con esto, en serio, de verdad Vale, vámonos Ay, a ver, V. Carlos Vale, este es Denis A ver si los tanques explotan a los que van primero Tío, tanques, cada uno por su derecha, por favor Cada uno por su derecha ¡Mierda, es asqueroso! Hostia, de verdad, tío Por favor, liárselo al primero, tío, por Dios Ay, lo que viene Vale, 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 vale Todo el tren lleno de camiones Todo el tren lleno de camiones Espectacular Espectacular lo que acabo de ver aquí, chicos ¿Y sabéis? ¡No! Bueno Facilito ¡Eh, eh, eh! Que remonto, que remonto, que remonto Tanque, ¿no? Chicos, que remonto, eh Además, el tren va para allá Bro, ¿cómo que no explota? Oye, de verdad Hermano, se me pone a mí un tanque arriba así Y peto 40 veces, bro De verdad Eran los primeros Me intenta poner arriba de ellos, obviamente Para explotarlos No vale de nada ¿Pero qué me estás contando, tío? Rampa, cada uno por su derecha Cada uno por su derecha Hostia, de verdad, hermano Chicos, cada uno por su derecha Por favor Vale, el primero va con un pincho Y es una buena noticia Porque ahora lo vamos a pillar Nosotros vamos a reventar a los primeros Calma Y yo, de verdad, increíble Lo de montarse en el tren Ha sido la mejor jugada que he visto en mi vida, tío Pero la mejor, bro Te ayudo, bro Es broma ¿Cómo que no puedo subir? Ay, de verdad Que me gusta juntarme a esa pared Que me gusta, eh Me encanta esa pared, bro Me encanta esa pared Vale Hostia, me está dando ganas de estornudar Ay Ay Ay, Dios mío Vale Necesitamos un timing bueno De que el tren joda a los primeros Es lo único que necesitamos, tío De verdad Creo que es de las pocas veces que estornudan directo Vale, vale Viene el tren, viene el tren, por favor Un timing bueno Voy quinto, bro De verdad Venga, venga Un pincho Venga, bien, 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 bien No, el primero está aquí con nosotros, tío El primero está aquí con nosotros Estoy flipando, tío Joder Van para allá con el rampa, tío Qué timing de mierda Qué mala suerte estamos teniendo, tío Con los timings Es que estos caracanas se basan en eso, tío En timings Con suerte Si quieres remontar, ¿sabes? Pero bueno, vamos quinto Algo a lo mejor podemos hacer Vale, ese es el segundo Es que encima el timing nos viene mal a nosotros, tío Antes los primeros vinieron para acá Con el coche Y fueron para allá Y no había tren Iban más rápido Y ahora nosotros nos toca el tren Madre mía, chicos Madre mía, chicos Eh, eh Hostia Hostia Vehículo Nada, tío Pero es que le Habéis visto, tío Les toca el vehículo tocho Les toca el vehículo tocho Cuando ya no hay ¿Sabes lo que te digo, no? Cuando ya no hay tren, bro Qué suerte, hermano De verdad Vale, por favor, tanques Joder a los Pinchos, tanques Joder a los vehículos Eso Lanzamisiles Porque si viene el tren Podemos ganar un pedazo de timing No quiero pillar el punto Soy gilipollas Es que ganaríamos tanto timing, bro Si antes de que lleguen aquí Con los lanzamisiles Viene el tren, hermano Sería espectacular Nada, pero es que ya están aquí, bro Voy a intentar Darles la vuelta o algo Es que me lo han notado Yo creo que intenta levantar Se acaba esto, eh Hostia, se acaba El que llega allí con ese vehículo Gana, eh Es F, bro Hostia, me falta una rueda encima F en el chat, amigos Nada, acaba de acabar, amigos Es yo, pues nada F F, amigos Es complicado Ganar un carácter así, tío Es muy complicado Y verás tú ahora el timing Verás tú ahora el timing Con el tren Verás tú ahora el timing Con el tren Verás, verás, verás Esto va a estar gracioso Es que me voy a comer el tren Chicos Estos Es que qué mala suerte tengo Te lo juro Tengo mala suerte hasta con el timing Me voy a poner cruza Hostia Lo que viene Hostia Que el tren de GTA es imparable Increíble, bro Es completamente imparable Bueno, pues nada Pues aquí estamos, chicos Me subo por arriba Ojo Vale, juega Llego tercero Esto no la vale, eh Si llego tercero Sería épico No No, tu padre Yo que me acabo de quedar Hermano, de verdad, bro Chicos Es que me acabo de quedar pillado No sé ni con qué, hermano Increíble, tío No vamos a caer No vamos a tener No vamos a tener esa maravillosa y fantástica suerte, chicos Vale Vale, vale Empuja el tanque esa de mierda Hostia El tanque tiene más fuerza, eh Eso Eso es lo que tendríais que haber hecho antes Con el primero Es que es el primero, hermano Yo soy el primero, bro Es otra cosa que me da coraje Yo soy el primero con este vehículo Yo no paso para allá Hasta que pasen 25 minutos Pero claro Como el primero se llama Head jump Los tanques se echan para el lado, bro Es asqueroso Bueno, amigos Cuarta posición El amigo paredes ya me deja hasta pasar Ha estado guapo, la verdad Pero me gustan más los caracanas de habilidad Sinceramente Amigos, me voy ya No vamos a jugar con los tutis Estoy reventado Es súper tarde Me voy a tomar por saco, chicos Espero que os haya encantado el directo Os mando un beso gigante a todos Nos vemos en el próximo directito Os quiero, os amo Buenas noches Adiós, adiós